y se cortó un vacilón no creas que esto es en serio estamos aquí hace rato pero no hemos hecho nada bienvenido a pura huya bienvenido pablo machado como te estuvo buena noche muy buenas noches darwin voy a hacer el esfuerzo de sacarte del letargo bueno buenas noches pero es que iba a comenzar a hablar y me cortaste nuevamente el calor el calor el calor qué significa esto pasó así es el momento que yo tenía que yo le pegué una vez medio peleando conmigo lo sé todo la capital de grobenlandia pero bueno secuestraron el que el podcast así que ya no podemos hacer más nada venía nada más y nada menos que al gran albicen y no es que le vas a servir un ron le vas a servir calasans que son nuestros aliados están acá siempre con nosotros y por supuesto yo en función de contrarrestar el calor estoy con cosaca como siempre antes que lo digas tú con la rubia ya va a tu fijación salud salud la diferencia es calasans el ron de venezuela tremenda cuña bienvenido mi caballo gracias por estar con nosotros ayer me dijeron que de vez en cuando pregunta por mí así es una canción y siempre lo hago es verdad hablando de canciones este de cuando no sabes nada de de why no fry el portado que el gran mata si guaraya el gran mata si guaraya le hicimos un arreglo en inglés a mata si guaraya si guaraya no way no way without permission you will knock down oye de verdad que si o sea nuestro entrevistado es albicenio quien nos acompaña en esta conversación que es lo que normalmente hacemos nosotros conversamos acerca de cualquier cantidad de tópicos y es un catedrático de la salsa podríamos hablar de salsa de boxeo de hipismo de béisbol de baloncesto en fin yo diría que es una es una especie de hombre del renacimiento recuerdas eso si vale este tipo de personajes que tenían cualquier cantidad de conocimientos y lo acumulaban y y se destacaban por ello y entonces usted viene y se trae una camisa alegórica a Gonzalo queremos hablar de de la incidente del espagueti yo también sé de eso yo recuerdo que el petro que era un pero bájame la papaya te quiero para ti en dos éxito éxito de Salud, saludo, saludo, que Dios saludo, mi gente. Qué brindada es gratis, porque pagándonos esa. Coño, este rol está bueno. Guamazo. Calazán. Está bueno. Está bueno, está bueno. Mira, 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 mira. Oye, vino otra vez con la misma... Corporativo. Está bien, corporativo, está bien. El único que no vino para la fiesta fui yo. Literal. Pero bueno, ya como no soy el que vino para la fiesta, voy a hacer las preguntas. Serás el moderador. El moderador, qué más. No, pero una vaina que sí quiero. Pero todo el mundo conoce a Alvis Cedeño, Benevisión, Televen, Superliga, Liga Profesional de Aulo Sexto, Béisbol, Boxeo, bueno, hace de todo. Y un show de triple que hice también con acabo. Por eso también me recuerda. Pero coño, yo quiero hablar de, ¿sabes? El momento de bienvenida que te dan en una profesión. ¿Sabes? Cuando llegas a la cancha la primera vez que alguien te jode, te clave en típico el punto. Entonces te llevan para la escuela en un partido y te dices, coño, ya en la Liga Profesional. A mí me pasó, imagínate esta vaina. Me pasó el primer trabajo que hago de televisión y comentarismo y mariquera. Bueno, me llevan para allá, para la Superliga, en la burbuja. La burbuja, Margarita. Estoy viviendo de pinga con la gente de Simple TV, ¿qué tal? Superliga TV, Carlitos González, Carlitos Feo, toda la vaina de pinga, el dálmata. Y de repente me dice, no, bueno, viene Alvis Cedeño. Yo, Alvis Cedeño, ah, coño, sí, el para, ¿qué tal? Yo no lo conocía muy bien, lo había visto en varios lugares, pero bueno. Primera vez que lo veía conocer, yo voy a brindarle mi respeto, a tirarle la flor. Lo primero que me dice, mira Pablo, yo te he escuchado ya moderar ahí, pero si tú dices esa vaina al aire conmigo, así no va a funcionar la huevona. ¡Ay! ¡Uy! Dije, Pablo, ¿qué te pasó aquí, huevona? Ya me regañó de una vez, conociéndolo. Yo dije, yo me quedé así como qué. Papi, pero me quedé así. Sí, sí, sí. Por la línea, porque es por la línea. Lo hablo de continuación, lo hablo de continuación. Y yo le dije, bienvenido al club. O sea, yo soy alguien que está evidentemente prestado a los medios de comunicación, y te doy la oportunidad de estar con Alvis tres años consecutivos en el circuito de Cocorilo de Caracas. Ah, mis panas, tuvimos cinco o seis. Cinco o seis. A él también le dije, mira, mi hermano, si tú vienes a tu programa de... ¡Ah! ¡Uh! Y que lo contraten en el programa de Batman, que es donde salen... ¡Pau! ¡Pau! A mí me pasó. Oye, no me acuerdo cómo se llamaba sin portugués de Cocorilo. Muy alto. Así peludo. Light of Raya. No, 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 no. Entonces, lo que sé que el tipo... Hay un set play que pone el profesor Néstor Salazar, y el tipo le tocaba cortar, y está el espacio vacío. Y está de 45 en el lado débil, y yo empiezo y que... ¡Cut! 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 Y yo volteé y que... ¡Cut! 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 Pero al aire. Y yo dije, ¡cuño! ¿Qué dije? Y yo dije... No, bueno, me refería a que... Bueno, eso fue toda la transmisión recordándome que yo había dicho ¡Cut! 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 Y hacía lo mismo. Me impresionaba por una clavada. No me acuerdo si fui que alguien se cayó. Y yo dije, ¡wow! Y yo volteé y se me cae viendo. Y yo dije, ¡bueno, trágame tierra! Nunca te agarró la mano así por la... ¡Cut! ¡Qué dije! Nunca te agarró la mano así por la... ¡Cut! ¡No, no, no! No llamó allí. Bueno, yo era demasiado rookie, pero no. Pero lo que sí, lo que sí, poniendo eso en perspectiva también, es que desde ese momento... Claro, uno entrando de novato ahí, uno se toma las vainas un poco a pecho, tú sabes, ¿no? Coño, creía que lo estaba haciendo bien. De repente... ¡Sí, te va a poner! Me bajó de los humos tremendamente. Coño, pero después el tipo que me llamaba todo el tiempo, me aconsejaba, me buscaba gente, mira, habla con fulanito para que te ayude con esto, ta, 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 lo estás haciendo mejor. Entonces, coño, se ha convertido en un tremendo pana. Claro. Me ha ayudado muchísimo. De verdad que, coño, que quiero agradecerte al aire ese apoyo que me ha ganado de la amistad, papá. Déjame decirte que ustedes dos son de los pocos que realmente le han interesado los consejos, porque ya yo soy un viejo de baúl, como es Carlito Feo, que es más viejo que yo. Entonces, la nota de los chamos, y Richard lo sabe, es que los chamos, ese viejo, uno va a estar parando bolas. Está bien, pues yo vengo de la mata, yo traigo donde le llama León, Carlos Doabracho, Felo Ramiro, o sea, Carlito González, tengo algo que decirle a la gente. Al que le interese y viene y me pregunte, yo le digo y al que no, no. Ahora, cuando va a trabajar conmigo, alguien sabe. En la rueda de prensa y cocodrilo, le metí cinco disparos al pecho, mira, conmigo así, 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 y esta transmisión es mía. Que le dijo una vez a alguien, mira, ten cuidado, porque ese tipo con su transmisión es muy delicado. Claro, claro. Inclusive se lo dije a Pablo, le dije, cualquier transmisión, esta es distinta. Y es distinta, ¿por qué? Porque Alvis lleva los tiempos de eso, inclusive, voy a tomar esa frase, cuando empezamos a enhebrar, cuando empezamos a amalgamar lo que podíamos hacer juntos a nivel de transmisión, fue a nivel de eso, de los tiempos. Y él hizo un símil muy particular, porque me dijo, coño, tú eres músico, esta vaina es rítmico, esto es por tiempo. Y llegó un momento en que yo aprovechaba, no solamente el silencio, el cierro de la frase de él, para que ese silencio me diera la apertura a mí. Así es. Y empezó a darse una especie de ciclo que ya era automático. Entonces ya, evidentemente, todo eso lo hizo mucho más fácil. Pero es por supuesto, respetando los canones de quien llevaba la transmisión realmente, que era él. Así que lo que tú dices es muy cierto. De repente en despegue incierto, aterrizar es forzoso. Pero de ahí en adelante empiezas a acumular una serie de experiencias, de conocimientos, de conceptos incluso que no manejaba, que te ayudan mucho, no siendo nosotros profesionales del área. Y detallitos del idioma. Por ejemplo, disculpa que digo una tuya. Tal cosa con base, con base a, no vale, con base en, con base en, que no se me bota la caña, con base en. Entonces, nos la pasábamos revisando las frases correctas, la correcta utilización del idioma, que no es porque va a que tú vas a malandrir a la gente por la radio, sino que vamos a transmitir. Vamos a ponerlo hasta acá esto, vamos a hacerlo con clase, vamos a hacerlo con caché, manejo el idioma. Si mal no recuerdo. Ah, si no recuerdo mal. Si no recuerdo mal. ¿Quién entiende si mal no recuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Si mal no recuerdo. Es un vicio del idioma. Si no recuerdo mal. Claro. Entonces nos la pasábamos en eso, que además no son pendejadas mías, eso me lo enseñó a mí, muchos profesores de la universidad. Entre ellos, por ejemplo, Cheo Fernández Freit, una autoridad. Este, Alexis Rosa Marcano, una autoridad. Alexis Rosa. Entonces, mucha gente, que sabía mucho del idioma, que lo manejaba de manera perfecta, y que me decían de frente, ustedes los locutores deportivos, si hablan mal. No se dice, es tal manera, sino esta otra. Entonces uno trata de que, por lo menos en mi transmisión, lo que haga la gente, lo que diga la gente, que no sea mi transmisión, eso no me importa, si no me vienen a preguntar. cuando están transmitiendo conmigo, es como yo digo. Así es. Pero una pregunta, porque, este, bueno, yo sé que esto tiene mucho que ver también con el acamedicismo, que lo respeto muchísimo, y yo sé que es un baluarte muy importante para ti, o sea, en tu carrera profesional siempre hablas de ello. Entonces, ¿cuál es el choque que existe muchas veces entre esos académicos, o sea, profesionales, o sea, que estudiaron en esta carrera, y gente como dar un huyado, que simplemente llegamos y, coño, y nos comenzó a gustar la vaina, y hemos ido aprendiendo poco a poco. Pero siempre he visto que ha habido como una especie de pelea, pero contigo parecía eso, pero al final nos abraza, nos arropa y nos enseña, y coño, y la vaina parece que fluye. Qué buena pregunta esa, porque la gente se la toma como una pelea, como que tú vienes a ponerle una raya, que de aquí no te pase. Esto es para el que quiera aprender, pues. Yo tengo en el patio de mi casa, una mata llena de almendras, con un letrero que dice, el que no sabe qué pasa. Maná. Tú no puedes venir a mí con cuentos, no me vas a venir a mí con cuentos, yo tengo 40 años en este negocio, y no es que me la esté echando de mucho, sino que soy de mucho. Valga la contación. Valga la contación. No, no, no. El punto es que no hay preocupación, o sea, en las transmisiones actuales no hay preocupación por lo que realmente se trata de transmitir. Por ejemplo, yo con Darwin le hablaba mucho, hermano, una transmisión de radio, tú no puedes hacer un programa, porque nada es más importante que lo que está pasando. No puede haber una jugada importante, y tú vas a estar hablando de Cruz Leiré, o de Douglas Varina, mi hermano, tiene un juego ahí, transmite el juego, deja eso para un programa de radio. Ahora, es probable que una transmisión, un productor como Richard nos diga, mira, vale, se acaba de romper el récord de Douglas Varina. Ahí tú hablas de Douglas Varina. Claro. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos en la actualidad? Que la gente se gradúa de influencer, sacan títulos de productor nacional independiente, y eso es en media hora que tú eres una cuenta de Twitter, o menos. Yo tuve que calarme cinco años en la universidad, mi hermano, con una batería de profesores que le roncaba el mango a eso. Porque cuando yo estaba joven se aprendía de tres maneras, haciendo, o sea, narrando, en la universidad, y por supuesto aprendía con el conocimiento de la gente que te rodeaba, de los veteranos, de la gente que se sabe. Entonces, cuando yo estaba con gente como ustedes que son atletas, si tú no le estableces de una vez la raya por donde es, la transmisión tiende a hacerse muy mala. Entonces, por ejemplo, mientras yo trato de una vez, como hice contigo, disparo al pecho, como hice contigo, disparo al pecho, para que tú sepas que esto es un negocio serio. Porque si no lo haces, suele ocurrir que la transmisión es como está en manos de gente que no sabe realmente lo que está haciendo, se desordena. En cambio, si uno los mete a ustedes en cintura desde temprano, ustedes tratan de montarse en la idea y bueno, miren lo que terminó. Dar un, incluso uno de los mejores comentaristas de Venezuela, tal vez estaba yo ahí arriba de ustedes jodiendolos, pero al final eso es lo que se agradece. O vamos a dar toda la vida que ustedes lo hagan mal. Yo por lo menos no tengo envidia ni oculto el conocimiento porque a mí me enseñaron y se portaron muy bien conmigo. Ella me dice una cosa, si yo soy apretado a aquello que me enseñaron a mí, una vez yo estaba sentado con Rubén Mijares que le vamos a hacer una prueba a un tipo para los bravos de Margarita. Entonces, le hacemos la prueba al tipo y el día siguiente vamos a comer con el tipo. Y Rubén me dice, no te vas a poner con pendejadas como eres tú, el político y el maniquera. Dile cómo es. Entonces yo pienso, miren hermano, lo que pasa es que las transiciones, las inflexiones, las modulaciones. Y Rubén me dice, no, no, para esa vaina, anda a vender naranja, tú no soy respetado a ella. Rubén Mijares. Así eran esos tipos. Te puedo contar otra de Duilio Guillá, como por ejemplo. Mi primer año, o sea, yo tuve tres años con los León al Caracas que fueron mis tres años de ruta. Ya cuando voy a profesional fue con los Tigres de Aragua en el 90. En la semifinal mandan a un locutor a hacer una prueba como narrador. Ahora lo mandó el dueño de radio rumbo. Señor Serrano, ¿qué vas a hacer tú? Mira, que tiene que darle el chance al tipo cuando llegue el tercer inning. Yo me paro, presento al tipo y me voy. Bueno, hermano, salió Duilio Guillá como con una fiana. Mira, carajito, qué vaina es esa que este payaso este disfraz que iba a narrar. Bueno, órdenes del presidente de Radio Rumbo. Tú como que eres pendejo. A ti no te costó aquí. Es el lío prendido en el palco de prensa del estadio. Y todo el mundo, ¿qué pasaría ahí? ¿Qué le haría este al señor? Y resultó que me estaba regañando porque yo le di la oportunidad a un tipo que estaba narrando por primera vez en una semifinal y hasta me pechó. ¿Tú qué te crees? Todo lo que te ha costado. Tú narraste con Delio y narraste con Felo y ahora está narrando con el flaco Manso y vas a ver que este pendejo vengo aquí a narrar en una semifinal y conmigo. Ustedes eran esos tipos de antes, mi hermano. No estaban con cuentos. Ahora nosotros más bien la cogemos suavecita con ustedes. Tratamos de darles la bienvenida. Eso sí, para que sepa cómo es la transmisión de una vez porque si no empieza el guabineo a hacer las cosas como no son y eso no sale. Yo me recuerdo en una conversación y quiero que lo traigas a colación acá, me pareció súper interesante. La manera en la cual se perseguía en la época en la cual estabas comenzando tu carrera a quien no estaba preparado para abordar este tipo de trabajo, de obligaciones porque era literalmente eso, persecución. Estaba muy pendiente de censurar eso. Bueno, yo te puedo contar mi primera temporada con los leones al Caracas y una red once innings y recuerdo mi primer Caracas Magallanes. Hoy los chamos están comenzando la primera vez que están en el estadio y le dan un juego completo. Cuando yo comencé me dieron once innings y mi primer Caracas Magallanes el juego estaba nueve a una y me dice bueno carajito llegó la hora llénese de gloria. Me siento yo en la raza y Caracas pone el juego nueve a ocho contra Magallanes a los cinco minutos bueno carajito ya triunfa. Yo fui a la serie del Caribe brother. Tú sabes que es sabroso yo iba a debutar porque le iban a hacer un homenaje a Delio eso fue en Santo Domingo 88. Le iban a hacer un homenaje a Delio al Almusiú y a Felo. Entonces me dice bueno carajito van a narrar hoy mucho cuidado con calma no hagas esto no hagas aquello me metieron media hora de regaño regañado cada uno Felo y Delio y se van para su homenaje yo digo bueno aquí el negro va a demostrar quién es el hijo el Mercedes. Arranco mi transmisión primer inning mayagüe león al carácter no sé qué resulta que el homenaje fue rapito en el segundo inning y estaba a decir bueno ya está ya hiciste todo lo que te dijimos párate de ahí que venimos felices o sea yo en una temporada trabajé 12 innings brother que son un juego y algo es más yo debuté a finales de noviembre o sea no fue que yo llegué y bueno yo llegué y voy a narrar no señor yo debuté a finales de noviembre y además lo que tú dices que yo se lo expliqué a Darwin estaban esos tipos detrás de ti con esa cantaleta todo el día además los que sabían y los que no sabían porque una vez me gané un regaño con ¿cómo era que se llamaba el señor? un periodista muy famoso ya voy a recorrer el nombre un tipo me estaba regañando en el palco de la prensa me diría caray tú qué bola que tú cómo hacía esto cómo hacía aquello y no sé qué pero un escándalo yo no podía decir nada porque yo era el rookie en esa época tú te montabas en la camioneta de Caracas y no podías ni hablar hablaba Delio hablaba Dominguito Álvarez hablaba Humberto Acosta pero uno calladito y sentado atrás me agarró ese señor ese periodista que ya voy a recorrer el nombre mira ven acá ¿con quién trabajas tú? con Felo y con Delio señora si Delio y Felo te están recomendando ¿dónde ha trabajado este tipo para que te esté diciendo esa poca cosa que te está diciendo o sea a ti te contrataron porque la gente de Caracas consideró que dentro de todos los novatos que había tú eras el tipo que podía cargar con eso ¿este dónde ha transmitido para que te esté diciendo a ti esto ya que esto no escucha Delio y escucha y eso regañado y el tipo escuchando así se manejaban las cosas y tú sabes que el libro Alfonso Saer me recordó en estudiar una frase que es buenísima lo blandito no funciona y esa era la escuela de esos señores mira yo tengo unos añitos ya de carrera Alfonso Saer yo lo adoro y nos sentamos a discutir mis transmisiones porque yo a esos maestros les pregunto ¿cómo me estás escuchando? ¿cómo me estás viendo? bueno, mal es que no les pregunto te equivocaste aquí dijiste esto que no es estás enfocando mal la cámara tú no puedes estar hablando de esto cuando está pasando aquello regañado entonces si era esa gente Carlito González Delio Gonzalo López Silvero chiquitín este mi hermano que me lo calé cinco años pero ¿cómo aprendí con ese señor? porque gracias por no fumar gracias por no fumar cada vez que yo me tiré se me iba un rolling paraba la transmisión eso no es así estás inventando eso está mal pronunciado por una palabrita paraba la transmisión y te regañaban entonces venía Omar León que era el director mira chamo no podemos estar pareciendo el tiempo contigo así, así, así asado era una escuela diferente yo siento que ha sido bien el cambio para que ustedes no sufran lo que nosotros sufrimos puede ser un sufrimiento no lo dudo ayer la pregunta ajá pero una cosa recuérdame recuérdame el nombre de tu mamá que lo dijiste ahorita Mercedes Rengifo ajá y el hijo de Mercedes Rengifo ¿cómo le agarró pasión a esto? háblame de cómo comenzaste ¿qué te atrajo a la narración deportiva? eso está bueno porque yo soy un locutor por casualidad en mí se dieron los cinco pasos de lo que llaman el éxito primero la casualidad la vida mía estaba pendiente que yo fuera para la escuela naval porque confundió este un interés que yo tengo aún por las cuestiones navales y la navegación y por la náutica con una vocación para eso a mí me gusta eso pero yo no me monto un barco más de media hora miren la orilla quedé para allá tú estuviste en la academia bueno hermano entonces la vida mía usted sea palamarino usted sea palamarino usted sea palamarino bueno yo fui y presenté hasta que dije que no entonces la vida mía me dio un periódico que me dice aquí tienen y me dio un montón de residuos y este es poco de residuos a partir del 15 tiene que colaborar con las comidas y para que estos residuos ¿cómo? eso sí y hay que estudiar yo agarro el periódico y empiezo a buscar trabajo y consigo un trabajo que me gustó muchísimo y por casualidad tenía que ver con cosas navales yo trabajé en Becoblon como almacenista pero me mandaron a los almacenes donde estaban las navieras que eran las compañías que traían la mercancía que vendía Becoblon entonces yo distribuía los lápices la cosa y no sé qué al lado de ese trabajo conseguí un curso de locución y no sé por qué todavía es de altura 43 años después yo hice ese curso o sea es una casualidad una chica que yo traí que sé yo yo voy a hablar con mi mamá del asunto ya conseguí que estudiar ajá vamos a ver y la negra esa que era candela pues tenía más voz que yo bueno mire ya fui a averiguar el curso duró un mes y uno trabaja comenzando media hora a la semana la línea que tú vas a estudiar un mes y el trabajo es media hora a la semana la verdad que el trabajo cuadra contigo mi hijo yo recuerdo que en el liceo cuando fuimos a la reunión con el profesor guía el profesor guía mi mamá le pregunta pero mira estoy preocupado estoy preocupado con el muchacho que cree usted que podemos hacer no te preocupes Mercedes para algo te va a servir claro yo era el bruto yo era el feo yo no servía para nada un bullying pero tremendo hasta los profesores que ahora me llaman mi alumno claro si yo fuera mesonero entonces brother consigo ese curso y empiezo la vieja mía me dice anda a hablar con tu tío Antonio para que me diera permiso porque era el único varón entre cinco hembras y había que hablar con el tío para que te diera permiso mi tío que era un pan de dios mi tío Antonio pero locución como que locución si aquí nadie se ha dedicado a eso no tío que mire parece que uno va a aprender yo lo que estoy buscando es algo yo no sé que estoy buscando el curso de locución pero yo quisiera saber si sirvo para recoger cables si posees camarógrafo yo no sé que es lo que voy a estudiar ahí el curso el curso costaba 100 bolos aquí te los tengo y yo me encargo de tu mamá yo fui hice mi curso de locución sin saber qué es lo que estaba haciendo pero resulta que en el momento que comienza el curso de locución me dicen chamo ya tienes tú 17 años y ya tienes esa voz usted tiene que hacer esto mi hermano aquí no sirve ninguno para la locución usted sí sirve resulta que lo mejor que había ese curso era una visita a una emisora que se llamaba Radio Libertador que en los 50 y 60 fue una emisora muy importante o sea desde que yo me paré en la tarima de Radio Libertador ninguna persona se veía importante se ha parado ahí desde Pedro Infante y ahí los operadores de la emisora me dijeron chamo ¿qué edad tienes tú? 17 niño carajito pero es increíble la facilidad la habilidad que tiene y no te pones nervioso me dicen digo yo digo bueno vente ven cuando por aquí date una vuelta y comienzo yo en eso me di cuenta que yo servía para eso esa es la casualidad pero empezó la causalidad cuando ya no es casualidad la cosa sino que las causas comienzan a encontrarse por ejemplo había un señor que tenía un programa que se llamaba con el baseball menor llamado José Mohamed Torres el señor se la pasaba metido en Puerto Rico y le dice a Máximo González que era el operador de guardia los sábados yo ando buscando un muchacho que se encargue del programa mientras yo estoy de viaje y el tipo le dice ¿tú has visto al flaco feo ese? yo lo he visto con signo de afirmación ¿cuál es el lío o el flaco feo? ese chamón dice que era ese comentarito deportivo tú le escuchas la voz y además el tipo cuando habla de boxeo sobre todo es una cate ellos hicieron su trampa y me invitaron a participar en el programa que fue un 31 de diciembre y bueno chévere yo hice mi prueba y el tipo me dice usted mismo es entonces cuando ya la cosa se presenta así bueno pasate el cuento corto me di cuenta que era la locución que era la locución deportiva a los años siguientes saqué mi título porque no tenía la edad ya en el 83 estaba narrando con Garibán en la liga especial de básquet wow y lo que es la causalidad o sea yo llegué al estadio y estaban buscando un narrador porque en aquella época no había muchos ¿no? entonces estaban discutiendo Rubén Mijares Andri Osorio Pepe Guevara el príncipe y Héctor Cordillo el príncipe era la voz del Caracas que en aquella época era ahorrista entonces Andri te vinimos a buscar a ti que mira que Ciriliano te quiere a ti y dice mira vale yo no puedo porque soy narrador del equipo Caracas la voz del Caracas y llegando yo Cordillo le dice este narraba que bol y yo me quedé no claro yo narro a que bol ser el mejor narrador del mundo entonces fui me hicieron la prueba tuve cuatro meses para prepararme me ayudó mucho Pedro Salengo Valentino mi brother Leonardo Paco 10 toda esa gente chamo por aquí tiene que hacer esto tiene que aprenderte esto tiene que aprenderte aquello y fui ya yo sé que el certificado en octubre del 82 y en marzo del 83 estaba narrando con Caribe y vinieron los panamericanos de Caracas y el mismo vino a la televisión entonces la casualidad se convierte en causalidad que pasa a ser coincidencia comienzo a conocer gente por ejemplo presentando el examen de locución conozco a Elías Lugo que era pitcher del equipo Caracas y fue pitcher de los bigradas chamo vengase conmigo que lo voy a dejar para el estadio para que ustedes se metan en el ambiente y me llegó ahí conozco a Héctor Cordillo que era el locutor interno del estadio bateador de turno no sé quién por cierto uno, dos y tres tamarendo estamos bien ok conozco a Héctor Cordillo y hacíamos práctica en la cabina de la locución interna bateador de turno no sé quién ahí narrábamos y comentábamos entonces yo me inventaba una cuña porque era el locutor comercial ahora me acuerdo con mucha risa con los locutores que se gradúan en dos días entonces yo inventaba mi cuña por ejemplo para decirte una este aprenda locución con el método israelí ¿cuál es el método israelí? de Israel viene pero de resto poco sé en aquella época había unos avispados que vendían un cassette y una grabadora y tú te acostabas a dormir y metías ahí y tú aprendías locución medicina o conoría conoría en el juego al pan pan y al vicedeño entonces nos la pasamos en ese asilón inventando cuña y ahí se me presentó sin yo querer la oportunidad de llegar al mejor profesional mira en estos días hablé con Juan Carlos Ramos ese pana era el locutor interno después que Héctor Corrido se lo llevan para los leones del carajo y lo que tuve lo que son las coincidencias ¿no? para pasar al último escalón de lo que es el futuro tu futuro estaba Víctor Davalillo por pejar el hit 1500 y ese pana era el locutor interno y se le murió al papá como en el tercer juego Oscar Prieto Parraga me dice mira Negrito montes de ahí pasa por la oficina y yo te pago ya yo sabía más o menos quiénes éramos el grupo montes de ahí anúnciame a los bateadores y yo voy y te pago mientras este pana se recupera porque no puede con lo del papá y arranco yo brother y me ha tocado el día exacto que Víctor Davalillo pegue el hit 1500 en un poco Magallanes Caracas Magallanes en un universitario que suertudo también no sé no sé por qué llegué aquí pero aquí estoy no se acostumbraba en esa época a lo que hacen ahora los locutores internos que son animadores pegaban gritos no sé qué el primero que hizo eso fui yo cada vez que Víctor venía bueno bateador de turno Víctor Davalillo y en la medida que el público se calentaba le metí improvisaciones dos veces me regañó Duilio que era el presidente de la Liga mera carajito eso no es para que tú te estés luciendo tú eres buen locutor pero ya deja el escándalo eso era bateador de turno Darwin Silbera primera base tú vas a ganar primera base pero te puse ahí gracias por la diferencia no tenía ni otro yo me he pegado en el G-1525 y yo me he lanzado una improvisación y la gente gozando y pasándola bien tal fue el asunto que llegó un momento que subió Duilio y me dijo ya está bueno me recoges a la gente y en 10 minutos juego si no hay play ball en 10 minutos está jotao si hubiera sido el bochinche que armaba recogía a la gente no sé qué y cuando terminamos me hizo Caprieto me dejaste impresionado tarde o temprano vamos a hacer algo ahorita no te sé decir qué pero yo tengo que devolverle el trabajo a Juan Carlos pero tú y yo vamos a hacer algo tarde o temprano Oscar Prieto Párraga Párraga sí dos temporadas después se va a tomar para el equipo Águila del Zulia que había sido la llave de Delio de los 70 una llave indestructible se va el viejo tomar con un negocio para el Zulia y Oscar Prieto Reposta trayéndose a Felo Ramírez que era la voz del Magallanes pero que había conseguido un trabajo en Puerto Rico él vivía en Puerto Rico e iba a trabajar con el Santurce eso generó un problemón mi hermano porque me ves tú los caraquistas escuchando al narrador del Magallanes entonces los magallaneros arrachos porque le ves que estaba Felo y los caraquistas más porque estaba Felo ahí claro era Felo y eso se calmó pero entonces empezaron a buscar un rookie que se formara al lado de esos papaditos se había días pirantes y el doctor Caprieto dijo y recuerdo mucho a Pompeyo que lo quiero como un padre que Dios me lo tenga donde bien pueda estar que Pompeyo le dijo a Oscar mira estoy buscando un chamo ayúdame este estudió en la universidad entonces le contó mi peripecia que fue una fue con él pues sabe que un día yo estaba en el Estadio de Monocumar y llovía muchísimo yo vivía en el bloque 5 de Roberto Lugo brother o sea plomo plomo subiendo y plomo bajando tenía que estar las 6 de la mañana en la universidad de ahí me iba para el diario El Mundo donde era este colaborador de ahí para el nuevo circo caminando porque tenía que acarre una camioneta que me llevara del nuevo circo Pacumar del tuyo que tú sabes que tú vas para allá y tú le dices Dios mío acompáñame hasta la entrada porque de ahí para allá de ahí para allá entonces yo estoy un día estoy en el estadio y tú sabes que ese estadio llovía muchísimo y lo apagaban o mejor se quedaban en el estadio con fuego se agarraban un poco de gasolina entonces yo estoy viendo la candela y me quedé así y ha pasado Pompeyo que yo lo conocí un señor muy delicado con esas cosas del terreno y me ha hecho así mira carajeto tú vienes apacado a dormir Pompeyo me quedé anaranjado entonces lo busqué el nuevo Pompeyo y eso me da la oportunidad mire lo que pasa es que yo me paro todo el día a las 4 de la mañana tengo que estar en la clase a las 7 después de ahí tengo que ir al diario El Mundo después tengo que venir a Pocumar y el juego 5 a 0 a favor del hambre porque eso es sin comer que yo desayuné que yo almoré ahí au papa entonces yo te voy a ayudar me gustó eso y él fue que le dijo que Alberto méteme al chamo hay que ser como hijo mío y ya en el 87 con 23 años probablemente yo sea el único narrador en la historia no sé si Carlitos Feo pero es que a los 23 años te ponían de locutor comercial y tenías que esperar a 22 que alguien se muriera para ser narrador coño en qué circunstancia oye este pana ¿cuándo va a ir? mire tú vas a vivir 100 años para los brothers que están esperando que yo me retire que eso no va a suceder yo tuve que esperar que dijeran goodbye sigan prendiendo esa vela pero mire ya va es que me dio para ti porque dijo algo porque tuve un momento parecido que te retiraste porque no te vimos por un tiempo tú dices en los últimos años si en los últimos años ahí pasó lo siguiente mi brother hicimos 2018 en el béisbol en Venevisión Héctor me dijo yo tenía un plan de irme a los Estados Unidos Héctor me dijo tienes que quedarte porque vamos a hacer el mundial de Rusia trabajamos brother tú sabes que uno a mí me dieron un camerino con un caché al diseño en la puerta yo publiqué la foto en un internet no mi brother nunca pude dormir ahí porque estaba 23 por 23 o sea tenía mi camerino y estaba en mi roce pero eso era para cambiarme de ropa nada más estaba ahí nadie me dijo ya yo había trabajado varios mundiales pero en este tuve una responsabilidad más directa cuando termina el mundial se plantea en Venevisión hacer un paro en las transmisiones deportivas y yo estaba un poquitín cansado del ambiente digamos de la piratería de la gente que se regala yo lo hago de gratis de la gente que no estudia que no se prepara que no va a la academia eso que tú decías tan importante de la academia hay que ir a la universidad de verdad y estudiar porque hay cosas que la aprenden la universidad que no la aprenden entonces yo me cansé y dije me retiro un tiempo para lo que más me gusta a mí después de las transmisiones deportivas que son las carreras que hay nunca pensé retirarme totalmente porque yo soy de los que piensan que si pasé por la casualidad por la causalidad por la coincidencia y por la serendipia que es el último paso que es cuando tú cuando tú dices esto es para mí ya me hace falta un palo ahí para aclarar la cachimba la serendipia es que escuché esa palabra me acuerdo de Julia Roberts si ah bueno pues te fuiste con tu oye la película vale bendito sea el señor escuchemos en estos días que estaba con ella me dijo mira el pana estaba con Julia carajo estaba con Julia entonces me retiré un tiempo da la feliz coincidencia porque fue una pura casualidad yo estoy de vuelta en esto por mi pana Sergio Aguilera porque el pana Carlito Fer en la primera Superliga tenía que irse al Magallanes y estaban buscando un narrador y yo ni siquiera estaba activo yo estaba en los Estados Unidos y me vine por el lío del COVID a estar pendiente de mi viejo de mi tía de mi familia y yo estaba aquí era por eso y me llamaron mira vale que alguien tiene que suplir a Carlito Feo porque no tenemos quien y yo agarré mi maleta y me fui y que me recibe mi pana Darwin que hablamos tres horas en la habitación teníamos rato que no nos veíamos afortunadamente las cosas salieron bien estaba viejito pero no tan golpeado creo que narré más o menos porque después trabajé ahí en la liga entonces Sergio Aguilera me permitió y el pana Richard y todos los que están ahí me permitieron reencontrarme con mi vocación real y yo siempre eso sí me lo dijo mi mamá que nunca estuve de acuerdo que yo fuera locutor si Dios te da una oportunidad y te da un talento tú tienes que honrar eso o sea no puedes tirarlo o botarlo a un lado bueno hermano yo desde que trabajé en la Superliga no han dejado de sonar los teléfonos gracias por eso inclusive la semana pasada me llamaron para cantar un bingo en Okumara pero estaba lloviendo tú sabes que nosotros hemos bueno fuimos roommate por mucho tiempo y entonces y tremendo roommate yo me quedé dormido y el caballo estaba con la tableta en la tableta 2 de la mañana evidente el caballo no desayuna en esas circunstancias yo me paraba a las 8 de la mañana a mi día seaba yo no sé qué de acuerdo a la programación que te da el equipo te seguí uno a las 9 las dos primeras veces le pregunté caballo vas a desayunar sabes lo que me decía son las 8 y media de la mañana a esta hora la gente decente está durmiendo y seguía durmiendo para nunca lo desperté estas no son horas de estar por ahí en la calle por favor y ahora lo entiendo si pasó toda la carrera parándose a las 4 de la mañana ¿quién coño se quiere parar temprano? y no solamente eso sino que yo particularmente tengo una disciplina cuando estoy trabajando brother por ejemplo nosotros tuvimos dos veces un montón de tiempo metido en Margarita y la gente me preguntaba íbamos para la playa pero es que si Sergio Aguilera quiere contratar a alguien que vaya para la playa contrata al campeón nacional de surfing que vaya en Margarita no me contratan se va para Dícora pero hubo varios que se saltaron la verja excepto tú necesitas un programa pero ya porque quiero agarrarte en ese tema porque sabes que mucho coño la burbuja fue como que el reinicio nuevamente de muchas cosas especialmente con el baloncesto y tú comenzaste también parte de tu narración como dijiste con Caribe de Anzuategui en el baloncesto pero explícale a la gente un poco cómo fue el ambiente dentro de la burbuja los equipos los jugadores porque todos convivimos ahí dentro de ese espacio como por un periodo de tres meses no me hacía algo explícale eso porque eso fue algo fascinante también y algo que a mi parecer quedó bastante bien bueno mira yo no te puedo explicar la felicidad primero que yo sentí con eso porque yo estaba desligado de lo mío entonces me encuentro a Darwin que es mi pana me encuentro a Juan Leticia me encuentro a quien era el otro de la bola continental la bola continental era una mesa que nos permitía bucearnos a todas las muchachas que traían en el hotel para que no saben la bola que tienen era de donde hay que transmitir a la carrera y todo se ve pero no estábamos ahí estamos descubiertos estamos culpables lo admitimos Freddy Chavier que va a descansar arocha Freddy Chavier que va a descansar para defenderse por favor o a Leticia a Darwin y el que no hubiera llegado porque por el que hubiera llegado tarde o le tocó el último juego había subido a la habitación tenía su marco arocha era el otro marco arocha marco arocha claro nosotros parecíamos ahí cada vez a su puerta reservada y coño mi compadre Nelson el amigo que trabajaba que era el mesero que nos atendía nosotros allá no vale eso era un submarino porque lo que llegamos todos le andamos al pericopi y empezamos allá va allá viene entonces mira reencontrarme con mi gente porque la gente regularmente me conoce como narrador de bebol y eso es verdad o de boxeo pero es que yo al baque lo siento como una familia entonces me reencontré con todos esos jugadores panas con Néstor Salazar que le cuenta la amistad que tenemos ahí con ellos con la gente de la transmisión con Carlitos Feo que lo vi un ratito porque él se venía con Sergio con Richard con Gaby o sea esa gente chévere más mis amigos al baquebol entonces yo estaba feliz allá adentro porque era mi ambiente era mi deporte estaba narrando mis amigos de toda la vida en medio de una restricción importante porque la cuestión de la pandemia no te permitía mucho estar compartiendo ni conversando simplemente todo el mundo reunido ahí y yo creo que la pandemia como ocurrió en muchos casos nos permitió hacernos más amigos conversar mucho más por ejemplo yo le narré toda la carrera a Pablo desde el rookie hasta que se retiró pero nunca tuvimos la oportunidad sino ocasional de conversar por cosas de periodismo que además Pablo debo decir fue muy decente y muy caballero como atleta oye Pablito tal cosa mira esto fue por esto y por esto y por esto y me explicaba y siempre le decía Pablo es con el ánimo de aprender no chismear por radio entonces la burbuja fue una experiencia extraordinaria lo que viví con mi pana Freddy Chavier a quien lamento mucho la partida recuerdo que le di la cola tres días antes de la tragedia lo que viví con Darwin que fuimos tan pana pasamos tantas situaciones donde nos reímos porque el campeón de la risa del señor porque yo cada cosa la cosa que llama la atención que yo soy un tipo serio que no quiere decir veterano mosca ahí de cada situación sacar un chiste para que la gente se riera pero es que jarecho te hacen una transmisión y de repente hay un faul faul de fulano bueno que hay que darle la medalla olímpica a la lucha grecorromana porque le hizo como que se llama la yegua voladora la yegua voladora que es una llave si uno no puede transmitir esos eran 15 segundos yo riéndome y te vas a seguir riendo caballo y como algo hasta que retomaba y volvimos a entrar a la transmisión pero es que siempre es así y bueno los cuentos cuando cuando estamos en la calle porque es otra vaina anda con un popstar ok o sea por donde andas te apartas para la foto y sigue y apartas para la foto y sigue pues eso son foto foto y foto pero lo confunden mucho con otro personaje entonces te podrás imaginar te podrás imaginar lo confundieron con un médico para que se meto y yo todavía me estoy riendo yo estoy acá apartarme yo voy al aire yo decía coño y lo va a recetar lo recetó bro lo recetó el hombre se fue recetado vale y echándole la bendición porque lo había curado es que en el curso del médico a veces tiene no se creó lo que le faltaba era el sombrero y le dije al tipo oye dale pero pásate por el consultorio que no te va a cobrar pero donde fue eso que yo te he dicho así mismo a mi me han dicho chiquitín una vez fuimos a un sitio y cuando llegamos a la recepción alguien me dijo esto perdón esto es todos los compañeros me dijeron quédate calladito porque no hay habitaciones tú eres Beto pero vamos a sacar hasta que nos vayamos hay bombombo le dije los panas yo no fue Beto por aquí yo te he visto toda mi vida yo me pierdo el programa tú claro fírmame aquí con Beto Beto perdón aquí están las habitaciones porque son para Beto pero perdíame la idea de la burbuja y de la gente del básquet no pana yo fui enferillo no tengo como agradecer eso además me reencontré conocí a ti ya como pana me reencontré con Darwin muchas conversaciones interesantísimas con Sergio de proyectos y de cosas futuros Sergio me invitó a quedarme en la Superliga me encontré con gente de televisión como Víctor por ejemplo o Richard gente que sabe de televisión y con quienes me gusta hablar porque saben de lo que están además me encontré con gente que es lo más importante de todo hermano que están las 24 horas del día en eso tú me entiendes porque yo lo veo a ustedes en la playita jugando bolígol de playa a mí eso no me parece malo yo no era era otro que andaba jugando bolígol de playa yo te vi voy a escribir con Mitch voy a escribir una canción voy a escribir una canción para la novia tuya esas son puras mentiras esa noche yo no estaba ahí o era un tipo igual entonces entonces pero pero cuando estábamos en la transmisión yo soy un tipo que está las 24 horas del día pensando en la transmisión y te te conto yo no pienso en otra cosa cuando alguien le dice que éramos roomie él se acostaba a dormir yo estaba con la tabla yo lo que estaba leyendo era de básquet y leyendo unas notas que yo hago sobre dónde me equivoqué porque el verdadero profesional sabe dónde se equivoca este y y mentalmente yo aprendí unos ejercicios con Roberto Ribeiro que fue un gran comentarista de boxeo él me dice tienes que repasar mentalmente la transmisión hay cosas que van a ocurrir que tú la vas a tener en la mente y eso es lo que me permite anticiparse a esta jugada por ejemplo yo recuerdo que hicimos una en el sudamericano que fue una nota porque o sea yo visualicé la jugada la cortina que le hacían al piloto aquel de Argentina ¿te acuerdas del versito? ¿no? todo el mundo se pregunta cómo sería de bonito sí 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 claro le hacen la cortina al tipo y se apaga ¿tú también te acuerdas? todo el mundo se pregunta cómo sería de bonito lo que pasa que no podemos decir cortina aquí y bola para allá y cuando el tipo recibe la bola yo conté uno dos tres fuego y me quedé callado triple yo sabía que se había volvido a entrar ahora eso no es qué a mí se me ocurre sobre la marcha o sea yo voy con con una grave preparación y concentración de lo que voy a hacer de lo que voy a decir de los errores que cometí el día anterior de que Richard se me acerque y me dice mira Negrito vamos a hacer esta toma así y así y entonces hablo con Víctor oye Víctor tú no crees que estás todo mamá bien aquí y aquí y aquí o el de audio señor Alvin a él le agarramos vi que uno que me llamó la atención tipo que había trabajado en Venevisión que me dijo señor Alvin ¿qué fue lo que usted hizo ayer? porque había un loco con una bubucela la única bubucela que queda en el universo porque toda la quemaron entonces yo en plena transmisión dije lo que le estaba era agarrando el tono porque mucha gente no sabe que en los escenarios te dan un tono entonces el operador de audio me dijo señor Alvin usted está agarrando el tono en serio claro vale si el fastidioso era lo único que se escuchaba y la gente aplodía y no se escuchaba entonces tenía que agarrarle el tono uno, dos y tres amarindo tenía que agarrarle el tono a la bubucela porque era realmente lo que se sonaba y el buen locutor deportivo mira hay mucha gente que dice a mí me critican por eso bueno que sea el vicedeño narra la jugada como que si uno no estuviera haciendo hermano no es que usted esté siendo protagonista no de la cosa no es que usted esté viendo la jugada para que de una vez se sepa los narradores deportivos no estamos ahí para describir la jugada por televisión nosotros lo que hacemos es cuando describimos es agregarle a la jugada claro porque eso está viendo ¿me entiendes? porque tú estás viendo pero esa tonalidad cuando uno dice rolling por tercera o abanica o ahí está el tercer drive o la bola y la etiqueta de home run eso tú lo estás viendo pero eso es como que si tú te encuentras en el cine Steven Spielberg y le dices con aquella bola coño Steven no me le pongas tantos efecticos a la película de guerra porque yo lo estoy viendo te agradezco te agradezco no me pongas tantos coñazas no entiendo el brillo del regalo para que la explosión para que o más volví a ver Tiborón entonces tú con la musiquita esa chan 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 no vale los locutores deportivos mienten somos esa musiquita efectos de la transmisión nosotros lo que somos somos efectos de sonido entonces cuando yo narro rolling por tercera no es que quiero que ustedes sepan que el rolling es por tercera eso ya lo sé yo no creo que hay una persona que piense que alguien de 40 años en transmisiones no sabe eso lo que pasa es que con la forma como tú narras y lo que dice emociona a la gente claro y te voy a poner el gran ejemplo para que no me digan que no los sabios de la comunicación social que dicen que yo estoy equivocado miren mi hermano vuelven las transmisiones de Venevisión y uno de esos genios que en Venevisión me dice vamos a hacer una promoción con la marcha hermano la gente me manda mensajes con muñequitos llorando cuando escuchan la marcha lloran así es la marcha la marcha de Venevisión la marcha de Venevisión la marcha de Venevisión se que acuerde que yo vi mucho tiempo por fuera y yo no me conozco la marcha de Venevisión es una vaina que también tiene la psiquis del venezolano entonces me está diciendo que yo no soy venezolano muchas narraciones que le ponen ya va no sé me sentía aludido de verdad me sentía aludido lo que pasé es como tú dices Adalanta claro claro que ahora te conoces cuando yo vivo en España a lo mejor se siente un poco no pero lo que te digo es nosotros somos una máquina de emoción además para discutir ese tipo de cosas porque uno narra por televisión yo le pregunté una vez a Delio yendo para Maracay y ustedes saben que dicen que por televisión no se narra porque no sé qué que la gente está viendo respuesta de Delio entonces qué carajo vamos a hacer nosotros ahí se lo pregunté a todos mire don Carlos que dicen que por televisión no se narra porque la gente está viendo me dice bueno tú crees que los ciegos no se sientan en el televisor a escuchar lo que uno está transmitiendo cuánta gente no está de repente cocinando planchando y tiene el televisor a todo volumen y están escuchando su vaina e identifican y yo lo digo yo soy de los leones del Caracas por herencia por mi abuela que va de cáncer analina y analina era que podía estar haciendo lo que fuera y ella tenía un te acuerdas aquellos maletines que eran un pick up claro ese era su radio bro hasta que se descompuso y tuve que comprarlo uno distinto pero tú no podías mover el radio y el radio estaba en la emisora de los leones del Caracas porque esa era la emisora que ella escuchaba no importaba quién lo estuviese pasando por televisión prefería escucharlo en la radio que verlo en la televisión incluso pero era que ella estaba haciendo otra cosa y está escuchando su juego y cuántas personas no lo hacen eso es tan cierto que cuando a mí me agarran esos maclujan que me dicen tú narras mucho por televisión le digo mira una cosa de qué circuito eres tú de la guayra y pongo en edición y le doy el volumen y pongo el circuito de la radio bueno no estás escuchando lo mismo porque te estás narrando por radio te estás narrando por radio entiendes o les digo si eso es así que hace la gente en el estadio con un radio porque yo lo veo que sea un radio si tú estás en el estadio en todos lados entonces además te voy a decir algo más para los sabios y los maclujan de la comunicación que dicen que algunos como yo narramos mucho por televisión una pregunta para gente que sabe de televisión cuántos son los cuadrantes que hay en una toma de béisbol por ejemplo pues en el boxeo son dos tipos cuando se golpean y se la toma pero resulta que el béisbol en el estadio es grandísimo y la toma es la chiquitica el home están pasando cosas en el red field están pasando cosas en el center field están pasando cosas en tercera y cuando se produce un batazo uno narra sobre la inclusión de la jugada o sea sobre el engranaje que hay del juego de Tomás ¿me entiendes? entonces el que no sabe eso opina con mucha autoridad y con mucha facilidad pero si tú nunca has estado en un estudio de televisión que es lo que es una cabina de transmisión y tú no sabes de teoría de la comunicación tú no puedes estar opinando a la ligera que nosotros narramos mucho lo académico porque hay mucha gente por ejemplo que me dice hay algunos locos que me han dicho ya ¿cómo quiere usted que lo recuerden? bueno primero que no me quiero morir así es posible esa era la pregunta que venía Pablo borra esa y después sí vale porque es que las preguntas que te hacen un brother son increíbles entonces este a mí lo que más me halaga es cuando la gente me dice uy en mi memoria usted cuando narró el home roll tal que le dio a fulano a Giovanni Carrara por ejemplo con Lara o sea la gente tiene sus memorias del béisbol en tu voz entonces no hace falta que yo me muera para que me recuerde la gente recuerda su historia del béisbol cuando yo transmití las peleas y le usé a César Chávez con Mel Rictero que eso fue hace un montón de años la gente recuerda que yo se la narré y recuerda mi frase y yo voy por la calle a darme una cuenta toma en la cara la jabalina narrame ahí recuad lo virio narrame ahí el home roll para mi abuela ¿cómo se llama tu abuela? Petra González patea Petra González lanzamiento batazo grande y la gente usa un bullero con eso entonces quiero que la gente entienda que los locutores deportivos no estamos en televisión para describir cuando uno estudia en la universidad en materia como psicología y sociología y la comunicación es para que tú entiendas al público lo involucre y bueno tú no sabes la cantidad de gente que yo he hecho de orar cuando quedan campeones con la marcha de televisión porque además yo le agarré el tiempo hermano yo estuve seis meses escuchando esa marcha arranca 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 ahí tacatatán ahí es donde hay que entrar entonces por ejemplo esa famosa final de los leones del caracas on rolling por segunda el tiro a la primera los leones del caracas ahí todo el tiempo aquella famosa de los caribes en su ático va que eso formó un lío tremendo iba en dicha y venía y yo me tuve que parar entró la marcha la gente de los caribes cada vez que escucha eso llora porque era el primer campeonato de caribes entonces no es un capricho no es que uno narra porque quiere narrar porque la gente está viendo eso no hace falta sino que nosotros somos una máquina de producir emociones eso es más te puedo decir algo ustedes que han trabajado en las transmisiones deportivas todos ustedes que están aquí con nosotros que tienen experiencia ustedes nos escuchan transmitir nosotros por ejemplo un juego de Venezuela como aquel de Dominicana en Barquisimeto que fue candela y nosotros vamos a comercial y en breve regresamos mira no hay un calazán por ahí aprovechando la situación no era que te lo estaba pidiendo pero por si acaso entonces la gente se pregunta oye vale ustedes no están emocionados no vale los autores deportivos somos unos actores actores profesionales nosotros estamos ahí para transmitirle emociones a ustedes para que ustedes se conecten con el espectáculo pero rara vez saludos compay un narrador deportivo o un comentarista ustedes ahora cuando ustedes comenzaron a transmitir conmigo se emocionaban porque lo tuyo era dramático lo tuyo era no pero es que me da emoción bueno vamos a llamar un cardiólogo para que te saquen aquí el efecto Barbie también trasciende estas fronteras pero es que no es mentira pero uno termina pero uno termina aprendiéndolo uno termina aprendiéndolo y te voy a hacer un paralelismo primera primera asistente primera asistente de llanero de Guarico estuvimos a punto de ganar la Trotamundo los dos juegos en el foro y se nos fueron al final en el cierre y terminamos cerrando un juego en San Juan ganando la Trotamundo yo estoy sentado Marcus Thomas toma la pelota choca con Lenín López la pelota sale y cuando yo veo el arco lo vi un millón de veces en la práctica dije la pelota está adentro se murieron la pelota entra quedaban como segundo y pico tiraron algo por allá un Hail Mary y no entró tú crees que yo sentí emoción alguna que yo pegue un bringo que yo no bro o sea yo lo que hice fue descansé del juego me levanté di la mano y entré a Camerino porque eso uno lo aprende en la transmisión es una vaina de desconectarte de lo que está pasando Carlos Morales en el Poliero 2013 teníamos contacto por Facebook Carlos Morales el entrenador puertorriqueño comentarista de ESPN en su momento teníamos contacto por Facebook y yo sabía que venía como asistente de Puerto Rico le digo cuño si tenemos la oportunidad de conversar con todo gusto y hablamos como 45 minutos en el Poliero y recuerdo que lo primero que me dijo fue si tú estás comentando estás narrando un juego debe respetar el hecho a Luis va a ser va a concatenar algo allí seguro debe respetar el hecho de que te estén escuchando los venezolanos y tú eres venezolano pero muy probablemente te estén escuchando la gente del rival y entonces tiene que ser lo más equilibrado posible tan solo por respeto al rival y ¿sabe por qué hablo del hecho de que va a concatenarlo? esa transmisión que tuvimos en Maracay en el Coliseo del Limón donde le bajaron las luces a la valla para no afectarte hubo un señor que vino de la tribuna y se acercó a Alvis a felicitarle siendo nosotros el circuito de cocodrilos porque era el único circuito que transmitía de manera equilibrada un juego de baloncette tú le escuchabas a cocodrilos no escuchabas a todos pero eso era por Alvis no por ti no, no, no ya lo sabemos eso me llame totalmente claro no, pero Dalvis lo aprendió porque tú le haces una anexa eso me llame totalmente claro tú recuerdas aquel juego definitivo clasificatorio del equipo Caracas faltando como 5 minutos te dije vamos a tomarnos con calma y vamos a narrarlo bien arriba faltando 2 minutos yo dije Naciones Unidas se viene abajo y cocodrilos está aprendiendo por 5 y ha dicho Darwin o Rodrigo va a ganar este juego por esto, por esto, por esto y lo ganaron y nos hicimos ídolos de la afición del carajo claro porque entonces él dejó de ver el juego como un fanático y lo vio como un profesional tú sabes lo riegoso que es decir Caracas va a ganar el juego por esto, por esto de ese usted se graduó mi caballo porque tuvo la sangre fría para analizar eso es como el que narra caballo y apuesta partida y cuando viene el caballo él rematando vamos vieja se viene mejorando el índice es un palo que ya pasaste nosotros no estamos para eso nosotros estamos al servicio del público fíjate yo estuve este año con los tigres por ejemplo me pasó que mucha gente se quejaba porque decían que yo animaba o apoyaba al equipo contrario resulta que no que eso es lo que llaman la vieja escuela que es la buena escuela si un contrario es una buena jugada yo narro eso como es porque yo no sé si me están escuchando 100.000 tigreros y un magallanero y a ese magallanero yo le debo respeto porque ese señor pudiera escuchar a carlito feo que cuando yo estoy narrando y narra carlito feo nadie escucha carlito feo todo el mundo escucha me escucha a mi caramba carlito carlito su inmensidad este no hablando en serio este yo tengo la suerte además yo trato de enseñarle al público mire yo he transmitido muchos eventos de mucha gente que sabe de deporte y que aplauden al rival cuando hace algo bueno mira yo transmití ahorita una iniciativa que tuvieron de transmitir los huevos en la calle la final del béisbol la afición de la guaira mi respeto señores cuando Harold Castro pegó el honrón a mi me tocó una rueda y yo tenía 500 guairitas a medio paso que me metieron un botellazo por la franja ya ven ese hombre si le ocurría meter ese palo para allá y entonces el negrito porque la gente se quedó todo como en silencio y lo único que se escuchaba era yo hasta los camioneteros bajaron el cornetero la bola lleve etiqueta de honrón y me quedé esperando la vaina a ver si estaba en total pero honrón afortunadamente estoy bien poniendo honrón si los leones del caracas son campeones eso en Katia Lamar bueno aquí yo amo el peligro culpa cool pero ya tú has salido con este tipo y de repente se le acercan mira como es la vaina como es la vaina si los jugadores los jugadores se le acercan coño y como es la vaina del honrón mira pero tomando la vaina del honrón porque eres super apasionado mega apasionado déjame cerrar un minuto con lo de la guaira estaba en ese alboroto de 500 personas guairitas ligando su campeonato y Harold Castro le metió esa lanza y todo el mundo oye Alvin tremenda narración mi pana que bueno será el año que viene nada de eso lloró nada de que no este es el año fanáticos de la guaira que saben de pelota y reconocen con todo el objeto que hizo Harold que pasé eso mi hermano que tenía la bien puesta y que eso fue un final espectacular entonces yo digo mira afortunadamente esos fanáticos que critican que son contrarios a los aficionados son el 5% si es una minoría tu aprendiste eso con cocodrilo que eso es una minoría al final es una minoría esos que lloran que te critiquen que te meten una lanza por twitter yo he tenido tipos que nos meten críticas pero duras ahora caballerosas y con argumentos que tu les explicas por ejemplo bueno otra vez benefición pero para transmitir un jueguito a la semana si mi brother porque eso no depende de que benefición quiera transmitir un juego a la semana sino que son si Calazán dice voy a promocionar la telenovela como haces tu para explicarle a Calazán que no le va a pasar la telenovela que tiene 49 bueno llorones como eso tenemos nosotros uno por acá pero bueno no lo vamos a mencionar pero ayer en el live que hicimos por Instagram estábamos esperando haters y no apareció ninguno no no pero esos son así tranquilos porque ustedes aprendieron la buena escuela como tú eliminas a la gente que te odia diciéndole la verdad y hablándole claro ¿me entiendes? y hablándole como ustedes por ejemplo ese live que hicieron en estos días tú le hablas a la gente como la gente habla claro tú eres un profesional y yo no puedo hablar en una transmisión como un fanático como un aficionado como un yo hablo como el que la gente espera porque yo me dejo un público la gente está esperando algo de Darwin está esperando algo de Pablo incluso te puedo decir es muy polémico el tema el tema de cómo manejar las transmisiones cómo manejarse entre comentaristas y narradores y yo aprendí con esos viejos que de repente yo te digo mira Pablo aquí tú no me vas a venir con ese cuento de que uh ah y si me vas a venir con esa te me vas para la tribuna así mismo se lo digo si tú quieres pegar gritos para la tribuna mi brother sin pagar entrada porque a ti no te la van a cobrar pero aquí no vengas a gritar porque yo me esfuerzo mucho narrando para que yo y ah una jabalina lo hice por eso fue que me cayeron encima una vez para que Miranda que tiraron una jabalina la jabalina y Pablo ah porque yo la jabalina entonces ¿qué pasa? entonces ¿qué pasa? que la gente se acostumbra como le están haciendo ustedes que tal vez no han estudiado en la escuela de comunicación social que tal vez no hayan estudiado mucha locución sino que han aprendido haciendo y con gente que sabe mucho que nos rodea mucha gente que sabe pero ustedes tienen la diferencia y ustedes se preocupan por eso y han llegado a entender en qué consiste en el espectáculo hubo una transmisión que nosotros hicimos en Parque Miranda que hay un mega rollo que yo no voy a decir no voy a decir cuál es prendido contra nosotros que yo recuerdo que yo agarré en la antesala y agarré un para no decir la cosa era un juego bronco contra Trotamundo que ustedes mismos me preguntaron el día siguiente ¿se acuerdan? oye vale ¿qué fue eso que pasó ayer en la antesala? eso es puro teatro no es padre bola eso resulta que un tipo me escribe por Twitter bueno señor Alvis con todo respeto a mí me parece que a usted le dolió esa derrota de ayer yo le escribí mire mi hermanito con todo respeto a mí me dolió cuando se me murió mi mamá me partieron el corazón con un hacho y todavía me duele usted no me decía a mí que ese juego ayer me dolió porque usted no sintió lo que yo sentí cuando se me murió mi mamá el tipo no ya cómo disculparse conmigo hay momentos en que los narradores o el más viejo de la partida o el más experimentado tiene que llevar la transmisión hacia un sitio porque tienes una responsabilidad uno, dos y tres tamarindo tamarindo tienes una responsabilidad tienes una responsabilidad con tus compañeros tienes una responsabilidad con el público tienes una responsabilidad con los productores como Richard o como el que tiene la gran responsabilidad que es Sergio entonces si yo noto que hay una animadversión contra nosotros yo la agarré para mí porque yo me imagino que muchos me recordarían a la vieja Mercedes que afortunadamente ya estaba descansando en paz y que no escucha nada de lo que dice porque antes si lo escuchaban hay momentos en que alguien tiene que cargarse el problema hay momentos en que alguien tiene que direccionar sin que se den cuenta la transmisión ¿entiendes? y afortunadamente ustedes se han hecho cada vez más profesionales y entienden en el momento oye el caballo está haciendo esto por algo no lo está haciendo de gratis entonces ahí es donde la transmisión cobra valor y donde la transmisión tiene el peso bueno mira la casilla de comentarios de la Superliga de Balonceto y más nada después que nos cayeron a piedras después que yo hice lo que hice que bravo Pablito y Darwin es un fenómeno y que bien fulano y Carlito Feo el mejor de la liga claro porque tú llevas al público a entender que eso es un trabajo que cualquiera se puede equivocar y aun cuando no fui yo quien cometió el error yo me lo cargué porque para eso tengo las canas y para eso dicen usted en general bueno tiene que cargarte los problemas también no solamente te lo va a agarrar para tu ser la figura del asunto porque los caballos dan en el hipódromo y las estrellas en el cielo en la transmisión es donde hay que resolver acaba de de cerrar la exposición completa evidentemente recordamos con los caballos ajá ese es un punto al cual me gustaría abordar yo sé que tú no sabes mucho de caballos así que atiende este wow es una pasión el hipismo para el diseño el caballo de carreras como tal tanto así que la vida se me ha ido entre mujeres rápidas y caballos lentos eso sonó Joaquinesco Joaquín Sabina eso salió así bueno entre Sabina y Serrat no me voy a meter en Honduras pero cuéntanos acerca del hipismo porque nosotros nos hemos metido una conversa de hipismo que bueno sí vale el hipismo tú sabes cuando yo estaba pequeño yo realmente no soy de los locutores que dicen no cada vez que pasa algo tú estabas en el estadio el día que César yo estaba en el estadio y el día que ese día yo estaba en el estadio y el día que vino a caber casualmente mi papá me llevó para el estadio yo nunca estaba en el estadio cuando pasó nada yo fui a dos juegos de gol en mi vida y más nada ahora Doña Mercedes era una fanática de la carrera de caballo caramba a morir igual que el boxeo entonces mis deportes eran la carrera de caballo y el boxeo yo te puedo contar los domingos en familia las familias educadas tenían última noticia aquí el nacional el universal 2001 la revista Estampa nosotros en mi familia teníamos Gaceta Ípica la puta la puta y por lo menos entonces era una semana debatiendo pero unos debates como en la asamblea pase un cuadro de cuatro bolívar pase llaro pase llaro pase llaro entonces Richard ¿sabes lo que se le ocurrió en la vida de Mercedes donde me dice usted a partir de que tiene la responsabilidad de sellar los cuadros brother un día me voy a el 7 en la cuarta y puse el 8 y mi mamá se divorció de mí que ya yo me había divorciado de ella tuvimos mucho conflicto se divorció de mí eso era un lío un cuadro de cuatro bolívaras que tú te fueras a equivocar si eran cuatro rayitas las diámones cuatro líneas ahora era la pasión sana del venezolano eran las cadenas con Alicán con Héctor Alonso que después fueron mis grandes amigos doctor Alicán que lo que hice con el Army me habló tanto de esa muerte entonces bueno y yo estoy seguro que tú en tu casa y 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 vieron eso nuestro viejo sellando el cuadrito claro con la ilusión de pegar seis y de repente se pegaran los seis ¿cuánto van a cobrar dos bolívares con menú pero la satisfacción de que había pegado seis ¿tú me entiendes? entonces aquel sufrimiento llevaba cinco te faltaba uno el cuadro iba a pagar treinta y dos mil bolos y decía Alicán y no cuenten con chan 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 porque no te iba a llegar de seis o sea el hipismo era una pasión tremenda y después con el paso de la vida me dio la oportunidad de conocer Antonio Machado que hoy en día es mi socio que está entrenando en Delaware me reencontré con el mundo de los gallos por culpa de Carlitos Feo fue el que me echó esa broma caramba siempre es Carlos Feo tú sabes que una vez estábamos en portuguesa siempre es Carlos Feo no sé cómo va a ser Charles Ogley estábamos en portuguesa con el Caracas y yo me estaba durmiendo y Carlitos Feo que es muy respetuoso me dice caballo caballo será que yo puedo poner bajitico pero bajitico para que usted descanse bonito orífico coño a veces me gusta la carrera de caballo empezamos a ver la carrera y un día me dice Carlitos Feo compramos una yegua que se llama Lucky Brain me acuerdo y fuimos a ver la yegua 32 veces y ganó una porque la demás bueno por lo menos esa ganó Tahuapire no ganó Tahuapire no ganó hasta la Pepe y a Jesús Leandro Jesús Leandro saludos maestrísimo ciclo me encuentro con Machado que hoy es mi socio mi hijo todo un poco estamos en el negocio de la carrera de caballo reclamando caballo vendiendo caballo y toda esa cosa entonces aquella pasión hípica de digamos de chamo del cuadrito de cuatro bolívares de meterme tres y de pelea con mi mamá porque la línea ella decía que era el ocho y decía que era el siete y escuchábamos monitor hípico y escuchábamos rumbo, ritmo y caballo rumbo, ritmo y caballo y escuchábamos hipovisión con Gustavo Río narraba la carrera pero tantos medios había que transmitían esa ¿qué? claro completamente ignorante Pablo te voy a mira yo vivía en mi infancia mamera cinco años seis años y jugaba con metras y en el cuarto era un cuarto en común para los hermanos y para mis padres el piso del cuarto tenía un desnivel no era totalmente plano sino que era así yo a las metras le ponía nombres de caballo auroreño torrejón in soltaba las metras de aquí para allá allá era el poste de los 400 y cuando llegaba aquí era el poste de los 800 yo hacía una carrera dos veces ida y vuelta y era una milla esa era la pasión del hipismo yo aprendí a leer una taceta bajo el brazo ojo nunca he sido un apostador pero yo soy hípico esa era mi infancia mi padrino mi padre de cáncer Tarcicio Obregón me decía coño tráeme a Darwin para acá para que me narre las carreras chamito cinco o seis años por eso yo escucho a Darwin es más una vez se me ocurrió mi papá y mamá mandó a hacer un cuadro y yo estaba sellando el cuadro y se movió el papel carbón ¿te acuerdas el papel carbón? se movió el papel carbón y cuando terminé de hacerlo faltaban como quince minutos para que cerrara la máquina y resulta y pasa que se movió el papel carbón y rayé toda vaina y el cuadro quedó mal hecho bueno bueno ahí Darwin vivió momentos de verdadero terror yo no he hallado con guerra y decía Dios mío hasta que la señora de la máquina se bueno así habrá sido mi cara que me dio un formulario nuevo para que yo hiciera la vaina con cuidadito y entregarla dos o tres minutos antes de que cerrar la máquina así esa era esa era la infancia de uno por eso yo escucho algo y no si si entonces aquellos animales por ejemplo Jelly Not Jelly Not para mi función recuerdo que eso fue el día que se presentaron los trotamundos de Harlan en el polídero de Caracas fuimos a ver los trotamundos el día de la República de Venezuela claro el día que perdió Jelly Not con Sweet Candy con el Betcap en Ormera es un marque entonces nosotros nos fuimos de ahí a ver la carrera mi hermanito que era un chamito y yo hermano cuando Jelly Not no pasaba y no pasaba y no pasaba el único en Venezuela que iba a Sweet Candy era yo el único seguramente el único en Venezuela que iba a Sweet Candy era yo pero es que eso era un nombre en la casa yo celebrando en casa de mi abuela y todo el mundo con la tristeza Dios mío y el Linondo termina coronándose en el de macho ya se había coronado la urbana hembra y yo pegando brinco porque Sweet Candy era el mío al fin no la ganamos mira yo recuerdo gente que hoy son mis panas por ejemplo yo le cuento a Julio y a la coronil y a Agustín besar a Castro que era nuestro siglo y hoy son mis panas que nosotros no íbamos a un grupo de Rupertul Hugo para el hipódromo a ver quién pasaba mejor vestido o quién tenía el mejor carro ese era el mejor entrenador y Tobar era una pasión que después fue mi amigo del alma una pasión con Tobar y entonces yo soy tovarista y tú eres parrista y tú eres valientista entonces cada quien tenía su binete su caballo su entrenador eso era una cosa que nosotros le llamábamos en las venas pues entonces la disfrutábamos mucho yo era fan de Valiente pero yo creo que en pleno todo el país reconocía que Tobar era todo claro, claro y había gente que era guardia vieja que ligaba más bien a Rosillo o ligaba más bien a Moreira con las grandes montas o de repente parecía Ávila por ahí este es el mejor en este de todos los tiempos entonces es algo que yo tengo desde el chamo yo recuerdo mi primera gaceta hípica con claridad una portada verde donde estaban los dos triple coronados de la época el disco y el corsario y estaban buscando el tercero que al final fue ir aquí por allá más lejos este yo guardé esa gaceta por año hasta que yo no sé qué pasó con eso creo que en un viaje que hice a Colombia mi mamá la votó yo la guardaba y mi primera esposa Susi Andrade tú lo sabes también me la votó si entiendo que cuando votaron esa gaceta se desapareció una cucaracha de mi casa ahora entendemos este es una pasión que no se me quita y ahora que estoy involucrado de lleno entonces ya es con conocimiento conoces jinetes hablas de con más propiedad de lo que pasa ahí en las carreras ver las cosas de otra manera trabajo con un entrenador conozco grandes entrenadores grandes yockeys que te echan cuento de carreras y carreras y carreras cómo se define una competencia y te voy a decir algo Pablo una vez que tú vas al bórum y entiendes realmente lo que es una carrera de caballo mi hermano no hay manera que no te enamores del aras de la crianza de tener por ejemplo una vez yo con Antonio Machado a un aras y estaban por matar a un caballo y el pobre caballo lo tenían listo para pasarle la inyección porque tenía una pata partida y el animalito se me quedó viendo como coño pana eres tú eres tú no me queda otra y yo pregunto ¿cuánto vale ese caballo? ¿tanto? yo lo compro eso me sentó a loco ese caballo nunca en su vida va ni siquiera que no se va a poder levantar de ahí mira machadito vamos a comprarlo y lo tenemos en macota pues no sé tú lo cuidas terminó corriendo el caballo The Perfect Angel y ganó una carrera que la tengo para quien la quiera ver en la cuenta de Instagram narrada por Héctor Alonso Rivas se burlaron de mí bueno ese bicho haz una parrilla con eso son crueles son crueles eso en el pago yo le decía jueguen a ese recuerdo el jinete no conseguíamos un jinete porque todo el mundo decía si me monté me voy a morir recuerdo que hablé con Rafael Torreal usted es mi pana pero ese no me monto yo ni que me paguen un millón de dólares se echó hasta cuatro y partido recuerdo las instrucciones que son los bonitos los momentos bonitos de la épica que cuando mira tuve mucho caballo bueno y todos se quebraron y ninguno corrió ese que estaba recontrapartido y que lo corrí quebrado y que yo sabía lo que estaba pasando vamos al pago le dan las instrucciones machado al jinete y le dice partida y él se te va a ir de boca que tú le digas es un jockey bro que el caballo se agae porque el caballo se agae agárrate para que no te cae machadito empezó ese hombre pero como es la cosa partida usted se agarra lo levanta y lo pone en carrera el chamo perfectamente partida lo levantó y lo agarró y el caballo botaba por allá nos veníamos ganando un perro que se atravesó en la pista y este no sé qué y gran iceberg y todos esos carantes que había en las épocas del padre mío que me decían Alvin no corre ese hito porque te lo vamos a destrozar vean esa carrera los últimos 500 metros cayó pam 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 y dice Héctor Alonso ya ya viene el Perfe Ángel de Alvice deño porque nadie lo creía pasó el bicho y ganó esa es la alegría más grande yo gané varias carreritas pero esa la recuerdo y era una carrerita para desquebrado pero fue una satisfacción para mí que ese caballo que se lo regalé a los peones ganara esa carrera y ya que revisamos también bueno la parte de la pasión por el básquet el béisbol la hípica y el fútbol bueno siempre me gustó el fútbol pero era mucho abarcar yo comencé como narrador de básquet porque no había narradores de básquet estaba Nelson Jiménez que no trabajó ese año porque en el 83 no había trotamundo sino que la selección nacional jugó en balance el indiscutible estaba Andri estaba Pedrito Salengo estaba Leonardo estaba ¿cómo se llama el de Margarita? ¿alguno lo recuerda? Juvencio Ramos Juvencio Ramos el señor Juvencio Ramos había muy poca gente narrando básquet había una en el sur la que ahora mismo no recuerdo y yo conseguí trabajo en el básquet porque no había más nadie a mí me contestaron porque no había más nadie a mí ya me gustaba muchísimo el básquet porque yo vi la liga desde el principio como liga especial desde el chamito entonces descubrí el básquet ya como narrador y eso me encantó después se presentó la circunstancia del boxeo que era el deporte que a mí más me gustaba yo comienzo a narrar boxeo narré en los Panamericanos inclusive yo no debuté como narrador de boxeo aquí sino para Santo Domingo una pelea de Omar Catarí con un gran boxeador cubano que ahora mismo no recuerdo el nombre que fue el abanderado de Cuba Adolfo Horta se llama ese tipo Adolfo Horta que fue el abanderado de Cuba en los Panamericanos de Caracas en el 83 semifinal en el Parque de Naciones Unidas Omar Catarí contra Adolfo Horta y tú sabes que recuerdo mi brother la oficina de Oscar de León estaba en el callejón Machado que queda como la pelea era a las 8 y yo muy temprano para la oficina de Oscar que ya era mi padre y Jorge Collazo mi brother de toda la vida que era el Federación de Públicas de Oscar se presentaron dos autobuses de cubanos todas las estrellas del deporte cubano buscando a Oscar que estaba en México eso que dicen no que Oscar se presentó en un aviso es mentira carta de mail y Collazo yo buscando de cubanos y afiches para regalarse a los cubanos y de ahí me fue a transmitir y esa pelea la narré para Radio Televisión Dominicana donde después trabajé un año para Radio Televisión Dominicana narré yo esa pelea entonces la pasión por el básquet porque no había nadie la pasión por el béisbol recuerdo que me dijo chiquitín tú eres tremendo narrador de básquet y tremendo narrador de boxeo pero si no narra de béisbol estás condenando a tu familia a morirse de algo y quien me puso a narrar de béisbol fue el chiquitín que contundente ahora si yo quería ser un narrador y aprenderme todos esos deportes porque tienes que saber la historia los tiempos las entonaciones no es lo mismo narrar un rolling que una clavada y además me iba a meter en el lío del fútbol que ya tenía un montón de profesionales era mucho abarcado después se me hizo tarde porque yo no aprendí a narrar esos deportes de la noche a la mañana estuve muchos años aprendiendo a narrar básquet muchos años aprendiendo a narrar béisbol mucho tiempo dedicado pero de lleno al béisbol porque ese deporte yo no sabía absolutamente nada yo sabía lo que el fanático común rolling por segundo y que tiras primero y todas esas cosas pero para narrar ese deporte hay que saber hermano de verdad es más te puedo decir yo tuve toda la vida estudiante yo me sabía todos los campeones más el ranking en esa época era más o menos fácil y la primera vez que fue a narrar boxeo me di cuenta que yo no sabía nada de boxeo me pasó con el mejor también y con el básquet cuando yo empiezo a escuchar Paco Diez y sus enredos Paco Diez no lo entiende sino él que es otra cosa que le diga a Darwin hermano está muy interesante lo que usted dice pero el único que lo entiende es Paco Diez tienes que poner ese término el flick el flap igual que en el béisbol el riff el niff el we el pi el tu y la gente no entiende nada de eso porque la gente lo que tiene que hay que dar un batazo y ganar pero por eso el fútbol Pablito porque no me dio tiempo yo sabía que ya había dinero que lo podía hacer pero nunca narré fútbol porque estaba dedicado a otras cosas puntualmente al béisbol del cual yo creía que sabía hasta que fui al estadio por primera vez y recuerdo una frase que nos dijo Waldo Guillén en el estadio en una transmisión mientras más lejos estás del home más sabes del juego wow arrechísimo perspectiva ajá pero y retomando lo de los caballos antes de que paseamos porque son tantas cosas que tratar ¿por qué nunca narraste por lo mismo por lo mismo además cuando yo comencé a narrar Vázquez no había narradores de Vázquez si yo pretendía narrar caballo Alican no estaba fácil Gustavo Río Héctor Alonso Río y un montón más que podemos nombrar era muy dura la competencia de hecho yo no comienzo a narradores de Vázquez porque era además eran pocos equipos seis equipos recuerda que en esa época no había tantos medios tantos canales de televisión león al caracas león al caracas de Leomao León y Tobago Lacho consiguime un trabajo ahí tiburones de la guaira museo la caballería navegante del mayane Felo Romero tigre de aragua foción serrano y el flaco manso águila del zulia el premier cardenal del ara saer si no era de cantinero o de personal de limpieza como me pana Luis Ojo entonces por eso no van esos deportes porque además de fútbol Kandal el alemán el colombiano que traían ese señor que narraba el fútbol alemán claro bendito que pasaba por el canal 8 entre otras cosas bro el no está ya viendo el alemán se nos han olvidado un montón de cosas mi gajita Lipsborsky recuerdo eso Salcedo Andrés Salcedo Andrés Salcedo un monstruo entonces en esa época que yo comencé mi carrera para donde tú volteabas lo que había era monstruo boxeo Deleu Amado León Carlos Tobago Bracho Miguel Todé con quien trabaja gente le ven y lo adoré a ese viejo que fue el que menciona a Rabob Seo como era bueno hace rato nombraste a Roberto Ribeiro el bendito ser señor no había más sencillo Roberto Ribeiro cuando yo te metía por Televen por ejemplo que tú sabes que hubo una época en que las peleas de campeonato mundial dejaron de transmitirse por Benevisión esas peleas fueron a Televen porque Televen y Benevisión en una época fueron la misma empresa y a quien yo llamaba era Roberto que además era parrandero como yo amanecíamos a las 6 por ahí en un botiquín metido hablando de la pelea que era el sábado entonces yo tuve secuela de los grandes conocedores porque tú puedes ser buen narrador pero si no sabes del deporte si no entiendes esa es la diferencia que tienen ustedes dos que cuando nos sentamos a hablar de básquet desde el punto de vista táctico técnico físico psicológico ustedes tienen una gran ventaja tal vez no conozcan mucho de locución tal vez no conozcan mucho de medios pero del juego saben y fíjate que no es casualidad que en las grandes ligas los comentaristas son los grandes peloteros retirados en el fútbol americano ni se diga mi hermano porque para saber ese deporte si no lo jugaste y no lo entendiste no hay manera eso es que tú vas a menos que sea cirico que es un fenómeno ese tipo de verdad que está o Matt Albers esos tipos así que son fuera de serie son narradores de Estados Unidos pero el reto es imposible que tú puedas con tantos juegos por ejemplo yo me ponía a hablar con los padres míos como David Grimán y como te analizaban una pelea que ellos iban a hacer y yo me decía yo estoy robando a la gente yo no sé nada y tenía 10 años narrando eso era David Grimán que cuando era amateur sus videos se los mostraban a los rusos para que supieran que era ser un peleador amateur ¿cierto? de los teques y Eloy Roja que era el otro también de los teques y Cermeño y todos esos tipos que eran para mí entonces es una ventaja por ejemplo ustedes que son hombres del básquet no es igual que tú te sientes a transmitir a los que tú creas que cuando tienes un amigo que va a que bolita o fuiste va a que bolita y te dicen que es lo que están haciendo ahí a ti te contas que con Néstor Salazar nos sentábamos es más nosotros teníamos el privilegio que con Néstor Salazar es prácticamente imposible de estar en la charla técnica y a él le gustaba que sus locutores estuvieran porque él le hablaba de mi circuito porque Néstor Salazar es tan vivo él le involucraba el circuito y ponía el banquito ese que para los 200 kilos lo ponía al lado de nosotros con el pañito ahí y el pañito en la mesa de transmisión para escuchar que estábamos diciendo nosotros después del juego te decían me gusta eso ¿cómo se llama? cuando traían a los pequeños a defender yo lo llamaba no sé un batallón de ataque la brigada de choque la brigada de choque me gusta eso de la brigada de choque y ese tiempo en Cocodrilo fue genial porque nos permitían estar en la charla técnica ojo y la mesa poscena el día del juego era una cata yo no hablaba yo no hablaba yo que soy un parlanchín yo que soy un radio loco yo no hablaba yo me quedaba así porque brother Alby Néstor Salazar Caco Solórzano Pedro Marrero Gustavo Massa o sea cómo no aprender de ese momento ojo ahí se tocaron temas que yo en mi vida podré tocar con nadie más porque el hecho que yo estuviera ahí era un privilegio escuchar lo que todos esos tipos estaban hablando que mujeres mujeres y novias se quejaban porque nosotros estábamos hasta las 5 en la mañana mujeres en la piscina hablando de vaque si el juego terminó a las 9 yo no tendía el teléfono a la hora de la mañana y era para eso puro vaque puro vaque puro vaque técnica táctica qué pasó qué no pasó por qué nos trajiste a este cosas que después iban a la transmisión evidentemente ahí decoradas nos permitían alimentarla qué de pinga ajá y tú hace rato mencionaste también el tema de que bueno que estuviste trabajando por un año en la oficina de Oscar de León tú tienes una amistad bastante buena con no trabajé con él pero fue muy cercano te cuento lo que pasó ahí cuando ellos estaban en los frailes que no eran todavía la dimensión famosa por ejemplo Vladimir mi compadre Vladimir Lozano es padrino de bodas de un primo mío y en esa época ellos estaban en la pelazón al bondi Oscar no sé cómo lo digo todo ellos se la pasaban en Ruperto Lugo pero no eran lácteos con cubano bota campana entonces yo los conocía posteriormente ya yo de profesional me reencuentro con Oscar y te puedo contar entre otras cosas Oscar siendo el sonero del mundo todo el mundo sabía quién es que grabó un son que se llama el son de Celia y Oscar no el son de Alvis Cedeño y Oscar de Celia Cruz y Oscar la primera persona que me escribió para felicitarme cuando yo llegué al circuito de los legones en el caraco fue Oscar de León que me mandó un telex que era lo que se destilaba en la época el segundo fue Juan Vicente Tobar y el tercero Max Leffert el cuarto Max Leffert que me dijo Rubén los motores Rubén los motores me dijo ya con ese paso viene un canal nuevo que se llama Televen y te quiero llevar para allá mire patrón yo estoy aquí en Venezuela en televisión y yo no voy a dejar mi juego olímpico de Seúl para lo que me ha dicho el viejo que es un genio mira si tú fueras zapatero abogado cocinero todos los días abren un retorán pero cuántas veces en la vida abren un canal de televisión y tú vas a ser pionero al día siguiente firme el contrato mucho de lo que tratamos acá siempre es el tema del baloncesto te metiste en la música bueno me metí en la música sí papá pero estamos hay que abarcar también otros temas y quería preguntarle sobre el sonero y vamos a regresar para allá porque tú tú tienes tus preguntas pero yo voy a aprovechar los temas para hacer las mías también entonces coño el baloncesto tú viste prácticamente desde la génesis del baloncesto nacional los primeros años de las primeras ligas rentadas que ocurrieron en el país después también estuviste durante los 80 viste los panamericanos los 90 2000 has estado en todas las épocas prácticamente háblame un poco de del proceso de crecimiento que tú has visto en el baloncesto durante todos esos años de manera generalizada porque no solamente los jugadores el espectáculo todo lo que conlleva la narración deportiva los jugadores los dueños de los equipos a mí una síntesis ahí de de eso y muéstrame tú también los jugadores que más te han marcado de cada una de esas mira yo recuerdo la liga de aquellos uniformecitos que yo no la veía de Leo pero estábamos y chamo del Gastón Portillo que llevaba lástima realmente de ver a Leonardo con una paridera con la planilla aquellos árbitros que realmente estaban en formación de un basquetbol muy primario donde los gringos estaban muy sobrados en relación a los criollos ya cuando yo llego a trabajar en una liga bastante evolucionada de hecho esa fue una tremenda liga ¿sabes por qué Pablo? porque ese año jugaron cuatro importados por equipo más la selección nacional y eso fue un espectáculo nivel muy alto yo recuerdo que era el Swatik y el Brujo Mora de aquel piloto Johnson de McKinney esos tremendos jugadores aquellos que trajo Zulia Joe Page Albert Irving Johnny Anthony esos tipos esos jugadores los que trajo Portuguesa Raymond Townsend vimos a aquel tanquecito que jugaba con Mérida que jugó con Caracas pues es que jugaba apretado o sea vimos a unos jugadores espectaculares ese año y la evolución fundamental de la liga es en lo que tú dices la madurez de los propietarios mucha gente se dio cuenta que eso era un negocio y que había que sacarle rédito hubo una conexión mágica del público con el básquetbol que yo creo que no tiene comparación la gente es muy aficionada al béisbol y siente eso con pasión hermano pero cuando es su equipo de básquet o cuando es la Vinotinto lo vimos en vaticimiento nosotros lo que eso significa eso no quiere decir que bueno que cuando es la Vinotinto del béisbol en el tránsito como un día la gente no sienta lo mismo pero es que el básquet tiene una magia especial yo recuerdo que el doctor Valentiner me decía que emocionante es el fútbol que era su deporte que bonito el fútbol pero el básquet lo inventó el diablo un deporte que está por 9 y tú lo puedes remontar al final un juego está 10 por 1 en el béisbol tiene que pasar un milagro 5 a 0 en el fútbol más todavía en el básquet nada está decidido nunca y si tienes al frente a Golden State menos por eso entonces a mí me alegra mucho ver por ejemplo lo que yo viví aquellas giras eran una tortura mi hermano no solamente nosotros sino los jugadores los hoteles los viáticos que les pagaran ¿me entiendes? el trabajo que pasaban hambre yo los vi pasar hambre eso me cuento y tal vez ni siquiera era culpa de los dueños sino que la publicidad no entraba a tiempo bueno pero que ya eran ricos y se han podido meter la mano en el bolsillo eso es muy fácil decirlo cuando el bolsillo no es el tuyo ¿me entiendes? un básquet que se jugaba por pasión gente que no le importaba eso del sueldo pasar hambre el amor por el juego la oportunidad de estar ahí de sentir lo que era una final yo estuve ahí cuando la caldera del diablo se convirtió verdaderamente en la caldera del diablo y vivir eso en Maracaibo que era mi brother ir a Portuguesa wow candela pura ir a Barquisimeto hermano nosotros entrábamos y salíamos ahí bien temprano y nos íbamos bien tarde no hay manera ir a Margarita el gallinero allá el verde roja el verde roja entonces yo viví todo eso la época de los gallineros de los gimnasios de segunda del transporte malo recuerdo una vez que hicimos una gira por Arquisimeto con unos cauchos amarrados con una corbata y un chofer que había salido del manicomio media hora antes mira yo recuerdo una vez bro estábamos en una gira en Mérida porque jugaban los estudiantes de Mérida estábamos en Mérida y agarró una de esas que agarra en Mérida y nos teníamos que ir en avión para Maracaibo y a alguien se le ocurrió decir bueno lo que pasa es que en inglés aquí la cuestión de los vuelos cualquier avión se estrella hermano esos gringos empezaron a hacer como era Leon Wilson era uno león Wilson empezó pero como es la cosa no vámonos por tierra eso es lo que es de Mérida usted que es de allá a Maracaibo por tierra brother tuvimos que empezar como en los juegos de fútbol americano tres llantas hermano el viaje eterno es yo pasé todo eso trabajo y se como es la cosa la transmisión cuando era con línea de transmisión entonces uno dos y tres con línea con línea muerta entonces por ahí en la mitad de la transmisión algo que odian los productores atención estamos al aire claro que estamos al aire menos más que no era un F-16 yo viví todo eso era muy difícil realmente todo era todo muy difícil y después vimos lo que era la liga profesional con un cambio una evolución que ya tú lo viviste donde ya la cosa era más profesional yo lamento mucho que siempre los jugadores pasaron mucho trabajo es una realidad que el que la quiera negar mi hermano entiendes pero bueno la liga creció el perfil del jugador creció más profesional más formado académicamente comenzaron a ir los jugadores de los Estados Unidos a triunfar en los Estados Unidos yo recuerdo aquella avanzada de Iván de Carr adelante y después de Portland del 92 tú me entiendes yo estuve ahí en los Juegos Olímpicos de Barcelona entonces viví en carne propia lo que fue para esos panas estar ahí en Barcelona en los Juegos Olímpicos que tú por aquí caminabas de repente Michael Jordan y por aquí venía Iván Olivares y no solamente las grandes estrellas del otro deporte yo recuerdo que una vez yo estaba hablando con Gabriel creo y pasó Carl Lui ¿quién va a ir? cualquier cosita ¿entiendes? entonces el Vázquez se convirtió en la maquinaria poderosa que es ahora con una gran selección nacional respetable a nivel mundial cuando antes te puedo contar algo de eso importante Pablo mi tesis como periodista es un gran reportaje sobre la historia de la selección nacional de baloncesto de baloncesto o sea que se quiere enterar que pasó entre los 70 y el mundial de Argentina que fue cuando yo me gradué en el 90 ahí está todo pero trajela para acá hay que leerla hay que leerla hay que leerla como por ejemplo te puedo contar que una vez en Puerto Rico en un centroamericano estaban cruz y tú lo peleando en el número 3 oh que es mío que yo soy más viejo que yo tengo más tiempo que tú que yo soy más caballo entonces Paco los mandaron a un auto escolar así chiquitico ese montón de hombres de dos metros en un auto así chiquitico desde Cagua por allá bien lejos hasta San Juan otro pueblo por allá bien lejos Caborroba como que era la cosa lejísima para San Juan en un momento determinado Paco viene para el autobús y dice dame acá la franela número 13 todo el mundo se equivocó entonces la franela número 13 la tiró por la ventana y le digo a Cruz y a Tulu que son mis panas te lo pueden ratificar se me bajan de los ojos del autobús en plena carretera se caen a coñazos y el que llega al hotel con la camisa 13 es el que se la baja mejor estilo Paco no hay y lo bajó del autobús y se cayeron a coñazos con un acuadero bueno yo lo voy a usar en la liga que era la selección esa de Valencia y tú lo usas en los Panamericanos son cosas que yo viví que me lo contó Paco Diez ahí entonces yo en esa tesis recojo a manera de gran reportaje porque yo soy especialista en periodismo impreso todas las anécdotas que no se saben del basquetbol venezolano inclusive las que están alrededor y una vez mira Medellín en 1985 fue el primer internet internacional que yo transmití por radio aeropuerto la emisora del sabor la de la salsa sudamericano de baque en Medellín un día estábamos rumbeando tomando calasar conocimos un tipo apellido barriento el tipo nos dice mira el viernes hay un bonche en mi casa que es un barrio que se llama San Nicolás en Medellín la época de la bomba del tipo aquel el tipo sonaba algo vamos para la casa de barriento estamos tomando calasar y de repente traen un tipo escoltado con una ametralladora yo me chorreé completamente una ametralladora así mi mano y me decía Mendoza ¿con dónde nos metimos entonces barriento que nos había asustado el dueño de la casa me dice tranquilo que es el cachupino la casa lo dice el tipo era para nosotros y el día era el juego Venezuela-Paraguay recuerdo y antes de la transmisión nos encontramos barriento que tenía que ver un poco ahí barriento que era ese tipo de noche ¿a ustedes no saben quién es? no era Rodríguez Gacha el mexicano ¿me entiendes? eso lo cuento yo en mi tesis de grado ¿tienes? estoy en el aire Rodríguez Gacha fue el gran jefe de los carteles del narcotráfico claro antes que Pablo antes que Pablo no me ataque yo no sé nada de eso yo no sé nada de eso con novelas como tú claro tú eres la reina del flow ¿oíste? yo no veo nada de eso pero Rodríguez Gacha no, no, no y eso lo cuento con un calazán así y el tipo lo mismo pasar me gustan las cuñas en retrospectiva porque la vaina es como que él se va en el 1970 con un calazán que estaba moviéndolo allá y la vaina es blanco y negro se la vaina es blanco y negro no, no, no las cuñas entonces mira yo viví todo eso yo por ejemplo viví en ese sudamericano del 85 que hubo una huelga de jugadores antes de salir del aeropuerto porque el técnico de esa selección era Camagüey y a Camagüey le dio un infarto en Maquetía y se tuvo que quedar y esa selección la cargó Paco Díez hermano lo cuento de lo que pasó de ahí hasta el hotel Nutibara que fue el hotel donde llegamos en Medellín un cuento espectacular lo que pasa es algo también o sea yo hay secretos del deporte que me los voy a llevar a la tumba obvio porque viví cosas yo te puedo contar al final aquella caraca Magallanes la primera y después la caraca Zulia decide McLeff en Televen que yo iba a narrar la primera parte y la segunda iba a estar en el terreno que no escuché yo ahí que no escuché yo ahí te puedo contar una de las muchas que pasaron hubo un inning complicado de Jeremy González contra el caraca y ha venido Robert Seguin y le ha metido un palo para allá te la puedo contar porque ya es desclasificada los tipos regresaron y yo estaba en el dogado del Zulia y le ha dicho Cristóbal Colón a Jeremy ¿cómo tú le vas a tirar ese picheo a Robert Seguin tú no eres que ese tipo te la bota a ti en el poliedro tú no eres Jeremy González hermano el Jeremy González que se lo hizo en el inning siguiente yo escuché cosas tenía la ventaja que Carlos Hernández mi compadre era el quechero del Caracas yo estaba todo enterado de lo que estaba pasando eso tú no lo dices al aire o sea que cuántos no sabemos nosotros de la selección de Venezuela de básquet se lo sentamos pero es que yo a mí me gusta que el público sepa que nosotros sabemos más de lo que ellos creen porque ellos entienden cuál es el rol de nosotros porque hay cosas que nosotros sabemos que nunca las vamos a decir nos falta quien diga bueno pero ustedes no son periodistas ustedes no están ahí para revelar la verdad ninguno de nosotros va a violar el secreto de lo que eso significa además yo en particular yo he llegado a crujado como aquel famoso Lara de mi pana Luis Ojo de Giovanni Carrara de Robert Pérez y si me ha dicho Alvis siéntate aquí con los caballos tomate un café mira eso que pasó en el juego ayer paqui 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 va a salir yo de payaso a decirlo en una transmisión bueno yo soy Alvis pero sabes que esa vaina se viola muchísimo hoy en día y eso me trae a otro punto que quería conversar contigo porque tiene mucho que ver también con la academia y coño y lo que tengo yo bueno lo que yo he visto en toda mi vida es el tema de la ética profesional y especialmente la ética del periodista entonces ocurren muchas situaciones ejemplos coño un jugador no le han pagado entonces busca a los periodistas amigos coño para que le ayuden a poner algo a la luz pública porque nadie se ha enterado que a ese jugador no le han pagado eso no pasó en la Superliga pero estoy hablando de manera generalizada eso no pasó en la Superliga pero no estoy poniéndole ni nombre a apellido porque eso sucede con todo el tiempo y el periodista le dice coño no pero es que yo no lo puedo hacer porque si no me meto en pedos con la ley y después yo no voy a trabajar entonces ¿dónde está la ética en el periodismo deportivo hoy en día? ¿se hace el Senado? ¿dónde está la línea? ¿dónde está la línea? porque de verdad que a veces da mucho que desear bueno ahí pasa lo siguiente que muchas veces los atletas creen que los periodistas son los voceros de ellos nosotros estamos ahí para decir lo que a ellos les parece en mi caso particular que es el que puedo hablar cuando yo siento que una causa es justa yo le doy el micrófono a los jugadores por ejemplo yo trabajé en Centauros de Apure que tenía dos emisoras Radio Contacto y Radio Imperial creo que se llamaban ¿Centauros qué año? 2000 99-2000 hay una polémica porque eran varios dueños se ha estado Carlos Chipola que era el secretario de la Gobernación está el doctor Luis Lipa Gobernador y mi amigo había varios particulares y uno de esos particulares era uno de los dueños de ese emisora chévere Daniel Domínguez puede ratificar palabra por palabra lo que todos dicen Vladimir Heredia el Coco Tobar ¿está diciendo nombre? Coco Valencia no sigue lanzando sigue lanzando ese nombre me dicen Alvin tenemos este problema que es un asunto ahí con el sueldo y tal pero mira vamos a hacer una cosa yo estoy en la emisora que ustedes saben que es la competencia yo me voy tal día tal hora para el hotel nos encerramos en una habitación y ahí ustedes echan el cuento y lo vamos a sacar al aire llamo al dueño de la emisora que era un tipo super pana y me dice Alvin vamos a jugarnos eso ¿tú estás seguro de lo que estás haciendo? estoy seguro de lo que estoy haciendo vamos a hablar con los jugadores vamos a dar el chance a los muchachos hermano lo que hay parado esa gente por ahí y todo apura escuchando se apura en un viaje me pasó por el saman Mantecali destacada Mantecali no sé por Boruzo Ali San Vicente hermano 90 de Che todo el mundo escuchando radio contacto ese día y Teófilo Segovia Salazar que era el dueño y director de la emisora me decía Alvin se programaba fenómeno y el coco ¿por qué no puede ser? o sea tres diputados tenía yo ahí nosotros y el pueblo hermano termina el programa todo apure aplaudiendo y me dicen mira vale en lo que tú te fuiste a almorzar te vinieron a buscar los panes en la otra emisora para lincharte porque la otra emisora no está de acuerdo con lo que tú dijiste claro había intereses creados regresamos a apure Luis Lipe el gobernador era mi amigo y me llamaron a botón oye Alvin los trapos susos se la van en casa no sé qué cosa y volví pero le van a pagar a los jugadores y yo no y les pagaron tú lo puedes ratificar Daniel Domínguez el cobo Tovaro y la dimira heredia que eran los tres líderes del ligo ese movimiento ese movimiento pero que pena porque no fíjate la vaina porque muchas veces sucede que nosotros mismos como atletas cuando estamos ahí en nuestros equipos cuando estamos trabajando muchas veces no nos percatamos del trabajo que hacen los demás alrededor de nosotros y de lo que nos pueden y bueno y de cómo nos podemos ayudar los unos a los otros y de cómo nos debemos respetar eso te lo digo yo porque yo lo viví así y cuando paso a esta a esta palestra de la comunicación pues es que me termino de dar cuenta de muchas cosas ahí es cuando reconozco y me doy cuenta de los grandes profesionales y del trabajo que hacen gente como Alvin gente como Carlito como todos los demás comentaristas que he conocido y con los que he tenido la oportunidad de trabajar y también como muchos de ellos hacen el esfuerzo para apoyar a esos deportistas en otras instancias también eso es muy incomún hoy en día eso casi no sucede hubo un pelotero que no voy a decir el nombre porque estoy pana trabajó con nosotros en Venevisión me dijo en una cena en el Caracas Magallanes que le tiró Anthony Leroux en un juego sin gine y carrera al Caracas que lo narré yo y yo estuve diciendo desde el quinto inning hasta el final el tipo está lanzando juegos sin gine y carrera que eso Richard está prohibido si el tipo está lanzando a los gine y carrera no lo diga porque el pavoso lo hace tú y yo quedo y yo dije Anthony Leroux está lanzando juegos sin gine y carrera porque yo lo que soy de comunicador y ese pelotero me se pone en el chasis si este juego termina y le han ungido ese tipo no gino ron porque el que cree en pava mi hermano le cae la pava de verdad y ese pelotero me ha dicho mira yo te convencí una vaina yo era de lo que le decía que la di y estos periodistas esa preguntadera esos gafos que se creen que hayan estudiado tanto que estudian y no saben nada ese pelotero y me hizo la crítica más ácida de todos los tiempos yo lo veía a ustedes estos tipos que se creen que son Venevisión y que pasa con Venevisión yo juego con los datos de Houston pero te voy a decir algo mi pana perdóname de corazón yo nunca pensé ahora que estoy de comentarista entiendo que esas son las tres peores horas del día de mi vida está al aire ¿me entiendes? porque cuando se está al aire se entiende realmente para un atleta y para mucha gente lo que pasa un productor como Richard lo que pasa un gerente como Sergio lo que pasamos los locutores porque la gente cree que todo eso es fácil que tú estás ahí para hablar bien de los jugadores para saludar a la familia la mayoría la mayoría cree que eso es un derecho adquirido que todo lo que se va a decir es bueno tú recuerdas una vez que fuimos a discutir con el contrato con Cocodrilo de Caracas y Rotten me dijo coño mi hermano pero que eso da Rotten si es que esos jugadores ganan un realero y nosotros no ganamos lo suficiente para taparle las cagadas que ponen todos los hijos literal literal ¿verdad que literal? este va le puse uno que era letría le puse este va el líder en CPJ y eso que es cagada por juego y nosotros lo defendemos lo defendíamos tanto que ese jugador no dijo coño mis panas si no es por ustedes estos panas de aquí ya me dicen entonces yo he tenido un montón de jugadores de todos los hijos mira que mi esposa me dijo que tú dijiste vamos para la móvil porque si me vienen de buena nota yo sé ser un caballero pero si me vienen a Malandria yo soy de los frailes de Katia o sea a mi ningún jugador me ha venido con que mira que tú un jugador muy famoso que me dijo que si a una entrevista y me la dejó en la mano hermano si usted pide una entrevista en beneficio usted le dice usted tiene que entrevistar a Darwin Silver y no la entrevista está jodotado punto el tipo me dijo que si después me dijo que no terminé entrevistando a otro le hice si a un pana el Guti Gutiérrez y el tipo fue y me dio la entrevista los datan a recho ese día que me fui para el dogado de ese jugador que hoy en día es uno de mis mejores amigos usted se pone el uniforme aquí de grandes ligas de tal equipo ¿verdad? el tipo no me dijo nada y me dice ¿cómo es la vaina? esta vez que usted ve aquí dorada de Benevisión somos 31 millones de venezolanos y nada más nos la ponemos 3 esta vaina se respeta me dio vuelta y me fue terminó siendo uno de mis mejores amigos yo nunca había sentido de un periodista que se hiciera respetar de esa manera porque además todos son médicos Darwin Silvera bienvenido a Venezuela te acabas de ganar 25 millones de dólares te casaste con mis Estados Unidos compraste un yate del carajo ¿cómo te sientes? reportero médico bueno mira algo incómodo me gustaba era mi Guatemala otro tipo de reportero médico hablando de mí o sea está ahí está en el tópico es el tópico es el tópico del día otro reportero médico boxeo se va a un tipo con dos heridas un ojo cerrado tres costillas partidas ¿cómo te sientes? ¿cómo se hace este pobre hombre? no hay dolor no hay dolor si no se ponen esotérico ¿qué sensaciones te deja el juego? ¿cuál sensación? el juego va a quedar un tipo que tiene 40 minutos cogiendo coñazos tú le ha preguntado el juego ¿qué sensaciones te deja? anda para el cuarto para que vea las sensaciones que le deja el tipo 20 minutos agarrando palos americanos esos en los mundiales que tú jugaste o si no si no son médicos esotéricos son oftalmólogos Darwin ¿cómo viste la jugada donde tú eres oftalmólogo para estarle preguntando al tipo cómo vio la jugada tú no la viste yo recuerdo una de Paco Die que me dio una vez me hizo una crítica que tenía la razón el profesor Paco yo era narrador de cocodrilos y él me llevó para cocodrilos y me dijo coño vale tú no estás viendo el juego no profesor que la doble cortina es el lado contrario de la boli no sé qué entonces me hizo recordar una anécdota del carajo que yo tengo en el primer año ese con Ansuati para que tuve la cuestión de ser narrador y ser reporter y ser periodista y nuestro verdadero rol vamos a almorzar y yo como rookie me trago el libro de Kenneth Wall y Paco García elementos pre-tácticos del baloncesto para sentarme a almorzar con José María Caballero está Rubén Mejare y está Andrew Osorio y está Pepe Guevara entonces el payaso el baboso le dice al profesor José María Caballero que era un genio del bar profesor esta noche viene a jugar Bobby Wilson con media si hacemos una defensa de ayuda entre el niño Maite y ese poco de paja que uno dice siempre en la transmisión y el viejo comiendo parrilla me veía y estoy yo con una servilleta si usted logra colocar a León Wilson del lado y lo trae a la ayuda que le metró el petróleo que fue el baloncesto que pensé que ese libro es la verdad eso es lo que me ha hecho el viejo después escúchame ese poco de paja que yo le dije tenemos previsto el argentino tenemos previsto que Bobby Wilson nos meta 25 si intenta el 26 le vamos a partir un brazo efectivamente o sea yo conmigo no que la defensa que la ayuda que el niño Maite que el brujo Mora pasa por allá el tipo mete el punto 25 hizo hacer para el 26 y viene un tipo llamado Alton McCullough lo agarró por la panela y lo ha tirado y Bobby Wilson que metía el 60 tuvo que salir del juego bueno tácticamente fue muy correcto me dice Rubén Mijares después de la transmisión aprendiste la lección no te metas ese poco de paja en la cabeza no te metas en un lugar eso es verdad eso existe incluso yo con mis panas del fútbol que he trabajado en varios campeonatos mundiales entonces yo le he hecho broma y le digo hermano el fútbol parece una guía telefónica el 4-4-2 la punta o sea esto es el maltegril porque me paga la cuña para que entre la punta la media punta el no se que parece un retorado una transmisión de fútbol la punta la media punta el 4-4-2 terminó medio 3-4 una vez yo le decía una vez fuimos a una charla para el club para el club táchila ¿no? entonces un pana bueno porque ustedes los comentaristas de televisión que se la punta la media punta y no se que yo que no soy de fútbol le me paga usted me va a perdonar Edson alante de nacimiento el rey Pelé 16 años final con Suecia el equipo de casa le tiraron una bola por arriba de un tipo se la levantó y se la volvió a pasar y sin dejar que la bola cayera metió un coñazo para allá a gol para la esquina eso es fútbol porque la gente tiene la tendencia a pensar que son hombres de básquet que todo es la cortina el rol el flick el nil eso es verdad pero es que efecto de la transmisión deportiva lo importante es lo que hace el ser humano yo recuerdo varios juegos que yo transmití tuyo que tu cogías esos rebotes hermano pero en el último pedacito que quedaba pam para el suelo y hubo un primer pase de salida 1, 2 y 3 el primer pase de salida eso que tu hacía vale más que meter 40 puntos lo que pasa es que a veces la gente no sabe el juego el pico y pala entiendes porque esos tipos que tienen que hacer cortina que tienen que coger los golpes que hacen gracias Miguel Ruiz entonces mucha gente considera no es que el tipo no mete puntos bueno pero es que el juego no se gana necesariamente metiendo puntos y mira que tu sabes que soy de los ofensivos que el juego se gana haciendo carrera que el juego se gana metiendo puntos que en el boxeo se gana pegando pero entonces yo lo que voy a por ejemplo esto de la sabermetría que está muy de moda en el de gol yo voy a que el sentido lúdico del juego son humanos los que están jugando cuando un ser humano es capaz de hacer cosas que no las hace tú sabes lo que un chamo de 16 años brother que le digo a su papá no te preocupes después el maracano se va a ganar un mundial para ti 16 años que hacía tú a los 16 años yo estaba aprendiendo a manejar en Estados Unidos que hacía tú a los 16 años a los 16 quinto año de bachillerato selección cadetes de Aragua preparando el equipo nacional 16 años yo era la primera base del equipo lo chorreado de Roberto Lugo y el rey Pelé está jugando un mundial y lo ganó él y ganó tres brother y la gente todavía discute es que será Pelé era un gran jugador brother no ganó cuatro porque en Chile primero se lesionó y después en Inglaterra el hombre no pudo jugar pero si Pelé juega los cuatro siendo Pelé que lo molieron a palo en Chile gana cuatro campeonatos mundiales entonces hay gente que pone en duda no pero es que este pero es que aquel son seres humanos lo bonito del deporte igual que lo pronóstico este juego lo va a ganar fulano yo siento que lo sabroso del deporte es no saber quién lo va a ganar si sin duda y el factor humano porque la gente no que se le fue un rolling no que no cogió un rebote mira yo me encontré a Mantequilla Nápoles gran boxeador cubano mexicano en un hipódromo en el hipódromo de la América y Ciudad de México y me pongo a hablar con el viejo y el viejo detectó que yo sabía yo conocía su carrera Mantequilla Nápoles que fue un gran boxeador le recordé usted perdió en Venezuela en mi país y el morocho Hernández lo hizo así y lo tiró de aquí a allá lo levantó y lo tiró para allá en la mitad de la pelea y un periodista que fue uno de mis profesores llamado Willio Villa como se fue con usted en el carro yo recuerdo a Willio ese es mi gran amigo y usted preguntó en el taxi quién ganó la pelea a buen coñazo bueno mira eran 15 rounds y el viejo no se cobraba del 7 al 15 wow ¿entiendes? ah porque se levantó y siguió y ganó y él no sabía que había ganado bendito te cuento que Willio dice no vale pero es que a ti te tumbaron y Mantequilla agarró un arrecherón en el taxi no tienes que mostrar está ese borracho y me va a tumbar a mí la cuña que salió fue la en aquellos tiempos una crema de zapatos que se llamaba Cherry Blossom Cherry Blossom claro en la suele los zapatos Cherry Blossom entonces estamos hablando en el hipódromo y empezamos a recordar la pelea con Monzón y un asomado viene y se mete en la conversación yo creo que en esa pelea con Monzón usted lo que le falló y él vive escuchando y le dice al final en ese boxeo de sofá que usted dice pues estoy seguro que mientras yo me caía coñazo con Carlos Monzón que tenía esa bestia en frente usted estaba sentado en su sofá las cosas son como ustedes pero en la vida real eso no es así listo eso es así entonces yo aprendí mucho a respetar al atleta a tipos como San Chepa que fue mi pana los escucho a ustedes hablando de las vivencias que tuve en tu Twitter una con San Chepa que a mí me encanta las cosas que tuve en los mundiales y me siento con esos grandes peloteros como Galarraga como Viquel como Bo Abreu más atrás como Vitico y los tipos te cuentan que fue lo que en verdad pasó y yo he entendido verdaderamente lo que es un periodista y lo que a mí me gusta es el periodismo el verdadero sabor del periodismo el verdadero sabor de las transmisiones está en las pequeñas historias que pasó antes que pasó durante y que pasó después que se generan alrededor hablaste del boxeo no puedo dejar pasar el boxeo porque entre tantas conversaciones en su momento por favor recuérdame como le decía como se llamaba aquel boxeador primero era un aficionado o un admirador de la carrera de Mohamed Ali a Ultranza el único deportista del cual tengo algo en mi casa un afiche tamaño natural Mohamed Ali pero hubo un boxeador al cual entrevistaste que peleó con Mohamed Ali que tuvo una de las grandes peloteros Joe Frazier y cuéntanos acerca de esa anécdota tú conversaste con Joe Frazier si brother tú ves ahí todavía más sencillo para los machados Joe Frazier tú sabes que yo estoy con un pana en Nueva York y ese pana que es un gran periodista me dice estábamos hablando de boxeo en general me dice tú quieres conocer a Joe Frazier obvio brother me dice nada él atiende a todo el que tiene algo que hablar con él él llama a Marvis que era el hijo y el señor tenía un gimnasio donde él tenía arriba un apartamento y no fue el señor chévere Joe Frazier que fue una figura sin lugar a dudas y el hombre detectó que yo sabía de lo que le estábamos hablando y empezó a contar cosas ahí brother increíble como por ejemplo yo le dije hubo un momento cuando usted tumba allí en la primera pelea y lo sentó errado ahí en el río el tipo se para noqueado y usted que está me lo voy a comer vivo baja los guantes y espera que el hombre se acomoda para seguir peleando ¿qué pasó? él se quedó asombrado y me dice ¿usted se dio cuenta de eso? claro yo he hecho esa pelea 72 veces me dice mire yo firmé con ese hijo de puto un contrato cuando hizo Navavish con ese hijo de puto yo firmé y cuando yo pegué el mejor golpe de mi vida porque lo agarré fácil con todo el movimiento de torso me saqué el golpe de los talones y lo senté de culo para allá y ese hijo de puto se paró a terminar el contrato que habíamos firmado en ese rato eso que usted vio se llama respeto me dijo el viejo wow los recuerdos se me paran los pelos además yo ese viejo lo admiraba mucho entonces bueno seguimos conversando detalles de su pelea de su estilo de la cosa y recuerdo que al final esta ha sido una gran entrevista para un gran boxeador negro y un gran periodista negro wow bueno es más sencillo la última que te quiero preguntar porque esta vaina todos hemos escuchado porque tú en las narraciones siempre cuando hemos trabajado juntos ya estamos por cerrar si si yo me voy a robar cinco minutos bueno siempre habla del recoger los vidrios siempre pero la jabalina coño háblame de la jabalina y cuál es el origen de la jabalina jabalina es un mito urbano rápido recogan los vidrios estamos transmitiendo un Zulia Anzuati año 83 Maracaibo la ola aquí en la punta del aro con el tablero y rebota para allá y había un negrón que se llamaba Joe Page Papa Joe coño pero sin exageración en la bomba negro medio como odia aquella cara feo que tenía el tipo de hecho así y gobló el tablero pero no se lo trajo el comentarista que era don Pepe Guevara que fue el que me dio para allá y a quien quiero y recuerdo muchísimo ya difunto arma un escándalo en esa transmisión mi bro bueno pero como si el hombre estaba rechizo como es posible que la liga permita que este tipo se cuelgue del arro como estaba ahogado de repente se dio cuenta que necesitaba un apoyo me dice bueno el vicedeño y si ese tipo se cuelga el aro y lo revienta nada recuerdo los vidrios pero yo se lo vi así medio malando ya estuvo como 15 minutos la rabia que tenía estuvo como 15 minutos riendo si no puedo transmitir más en el resto me consta me consta yo lo dejé ahí y se me quedó y bueno recuerdo los vidrios tanto que eso lo utilizó un señor de un programa político muy famoso cuando terminaba su programa en Glovisión decía recuerdo los vidrios si lo recuerdo y eso se quedó ahí la jabalina este tú sabes que uno vive como buscando un símil para hacerle más divertida la cosa a la gente yo no soy un locutor de frase de hecho en la escuela que yo me crié no era bueno estar diciendo tantas frases por ejemplo Delio me decía caballo usted con la O que tiene y lo que tiene aquí dedique sea describido no haga lo que hacen otros de tratar de pegar una frase porque además como te salen naturales porque son ocurrencias esas son las que se pegan entonces a mí se me ocurrió algunos me han dicho bueno pero es que eso ni siquiera se parece al movimiento de la jabalina los puristas de la transmisión de la jabalina imagínate tú biomecánica yo les he explicado que la intención mía no es decir que bueno que tengo un cuento de eso buenísimo en atletismo que eso es un día de desperdicio entonces yo no intento decir que es la biomecánica lo que dice el movimiento la extensión y no sé qué o sea que a mí me parece que el tiro ese es como una jabalina porque es demasiado leo resulta mi hermano que eso se ha pegado entre los jugadores que como se pegó el tomo en la cara si no era ellos porque se la gozaban cuando ellos lo daban como Richard Lugo atención Richard Lugo que tú era uno que me hacía así para que yo pasara pero cuando el tapón era para ellos no se la calaban igual que él fuera de ahí en el béisbol que eso me generó un problemota porque fuera cuando el ponchi decía fuera de ahí entonces eso le gustaba fuera de ahí entonces eso le gustaba Pablo Morales que era el otro dueño pero me decía no lo diga entonces yo se me ocurrió que eso se parecía a la jabalina ¿no? este y bueno lo empecé a utilizar la vez que pasaba la jabalina y resulta que eso se pegó entre los jugadores mi hermano porque regularmente la frase se pega más entre los atletas que entre los fanáticos exactamente entonces por ejemplo nuestra querida bestia es uno en lo que ¡Albi la jabalina! Néstor Colbenara tengo que narrarle la famosa jabalina sin que me la pague porque me debe varia va a salir el pavo móvil oye no le voy a nosotros también acá el bicho me debe por allá ¡Albi la jabalina! me ha dejado mudo tengo que trabajar pero donde se la jabalina y esos varios jugadores que se han pegado con eso y yo le agradezco mucho porque se toman la cara fuera de ahí la etiqueta de honrón ay el cuento es buenísimo tú sabes que una vez me mandan a entrenar de un tipo que vino a España a entrenar a alguien que íbamos a una competencia contra Usain Bolt Usain Bolt en cualquier vaina ¿en qué moto iba? ¿qué tipo de motivación era eso? esa es una motivación Olympic Games no quiero dar muchos detalles oye entrevista el tipo que me manda corrido yo entrevistaba en todo el entrenador entonces el hombre se me queda viendo y me dice bueno profesor ¿en qué están trabajando? bueno mire nosotros estamos trabajando los detalles de la explosión de manera que cuando el hombre se coloque en los tacos y haga el primer movimiento progresivo y la mecánica le dicte que tal o tal cosa tenga tiempo de darle el culo al tipo eso es lo único a mí se ve yo me guste papá gracias por venir caballero insisto insisto permíteme cerrarlo porque en alguna oportunidad nosotros hemos tenido muchas charlas acerca de música insisto tipo muy versado musicalmente hablando pero se me ocurrió no sé hablar algo de que se llevó González algo y me dijo caballo si no te es clave a mí no me interesa si no te es clave me da igual tú recuerdas una vez en el aeropuerto la señora que gritó ánimo hijo mío cómete el mundo y el pobre hombre venía con un maletín insisto ten fe el muchacho se olía para el extranjero y gritó esa frase y a Luis lo oí ten fe la frase la gritó la mamá es que el hombre venía con un maletín y todo eso tú sabes te he quedado hasta para madilla y la mamá ten fe hijo mío no cómete el mundo el chamo ten fe y yo me meto en la cara mira pregunté algo de Juan Sebastián Baja de Juan Sebastián Baja sabemos que eres un habitué porque aparte el tema de la salsa contigo es bueno sería para otro programa si alguien me está buscando para matar me consigue ahí un gobierno de hecho Sergio Aguilera cuando pase el carro se para para que yo le brinde mira me dijeron que tienes una mesa por ahí estratégica yo entro y volteo 45 a la derecha allá está allá está no pero tú sabes que ese cuento es buenísimo porque yo me metía yo me la pasaba cuando estaba mamando me la pasaba en los bares de la avenida con fulano y con porque no teníamos tanta plata para romper en los sitios bueno cuando yo debuté en los leones en el Caracas me dice bueno carajito esa vaina en el New Graneta y los bares del Nacional o sea que vamos vamos a poner un sitio de caché que aquí en adelante ¿por dónde te vas? me lleva para amaciar de ambas cuando yo veo aquello acostumbrado a los bombillos rojos a esos elementos oscuros a esos elementos oscuros te puedo adecuar a lo bueno a lo bueno todo el mundo se acostuma claro pues claro yo ando con el caballón el tipo me llapa a José Arteán bueno comida bebida la única que yo he pescado en mi casa en la película ya costó la vieja mía me dice una vez y a mi hermano a mi hermano Irving esto te lo puede ratificar la vieja con aquel ceremonial coño yo quisiera que un día yo quisiera como prepararle un platico especial para comerlo una vez al mes y yo le digo inmediato arroz con carajo me dice pero que eso es lo que comemos todos los días bueno por eso yo lo comemos una vez al mes me llevo el viejo de él para José Arteán bueno me doy mi banquete brother la cuenta carpetica marrón y el viejo me he hecho así poño se la aplicaron la del rookie la del rookie yo acostumbrado yo acostumbrado a que pan 22 bolígares brother abro la carpetica 700 y pico de bolo que era bastante más de mi mensualidad y le digo viejo pero esto y yo como hago tú cobraste ya con el caracas y yo cobré pagué esa cuenta brother pero bueno como puede pagué después el viejo me he devolvé los reales de Maraguer no vale dalo así imagínate tu invitada el llamado León y tal pero eso me contó casi el el contrato de la temporada pero comenzamos con el periscopio con Juan Letizia y toda la gente estos panas y terminamos ahora con Juan Sebastián y en la vida siempre con la misma intención coño que enfoque definitivamente a mí siempre me preguntan bueno pero chévere vela yo qué hago con vela si yo no tengo fofo Simón Bolívar nos fuimos nos fuimos papá coño qué clase de programa salud salud por eso salud por eso estoy totalmente convencido que daba para unas tres horas más pero cuando quieran repetimos cuando quieran repetimos no por Dios santo seguro que sí está difícil ahorita echarse el palo de gratis coño a este precio no tanto de gratis pero bueno lo que pasa es que se acordó de la cuenta de 700 euros yo este mesón lo conozco bien que está lleno siempre de grandes manjares parrilla choricillo ensalada y esta pelazón aquí lo que hay es sal eso está que lleno había medio limón y me lo comí yo ah correcto a mí siempre me preguntan y usted aquí piensa en su larga carrera bueno dura o más con paquete de sal año y medio o más mira mira un regalito para ti para que te lo lleves para la casa la próxima transmisión yo me siento ahí para decir me llevo una no te han dado una no me extraño eso se chirre porque aquí son que nosotros somos personal de confianza porque me decía algo usted crea un programa diario mi hermano cuide eso yo como decía Bertrand Russell que le llegaba a uno solo literal nos fuimos entonces nos fuimos con Bertrand Russell dime tú de qué manera se cierra no si de más pero ya va recuerda a la gente también de los martes si es verdad los martes recuerden a las 6 de la tarde Pablo Machado y este cerveau vamos a estar en vivo respondiendo a usted todas las interrogantes que tengan y por supuesto tocando los tópicos que tengamos allí en el tapete para llevárselo a todos ustedes el capítulo de hoy definitivamente de lujo de lujo y recuerden también Ron Calazán cerveza Cosaca nos acompañan en todo momento café amanecer y bueno un gran invitado repetimos o no repetimos claro que repetimos ahora que quedaron temas por comenzar pero Alvin muchas gracias por no hablamos de merengue americano no hablamos de cubano ahora es que falta la escuela cubana la escuela americana la escuela argentina en la narración deportiva porque coño si vamos a tocar deporte tenemos que tocarlos de todos los años tenemos que ser integrales y parte de la narración eso es fundamental dentro del deporte moderno seguro porque es lo que te conecta con las masas es lo que conecta a la gente a los propios deportistas que los hace verse un comentario de ese tipo coño que llamó a fulanito mira mi mujer me llamó me dijo que tú estabas hablando baja de mí en el juego que dijiste esto y esto y esto y esto y aquello todo eso sirve luego para aclarar situaciones que no son lo que parecen y para que podamos aprender y crecer dentro del deporte yo creo que eso es una de las cosas más importantes que podemos sacar de este programa y volvemos al punto porque no nos traen un pan de jamón cuando hablamos bien ah bueno también pero bueno yo siempre le decía tú recuerdas vamos a un homenaje vamos a un aplauso de ver una estatua no ser una hija por el estilo nos fuimos con los machados albiseños con nosotros de verdad que un gustazo muchas gracias chau 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 chau